UNEFONI LIMITADO PRESENTA Llega Juan José y me ofrecen mucha lana y ya me voy Y yo quiero despedirme ahorita del público No, tú ya no entras aventaneando, te vas en este momento Pues estás hecha para los trancazos duros Que no se me pongan enfrente porque les doy ¡Con permiso! Oye, Pati, que hay una orden de arresto ¿Tenías miedo? Yo no entendía la magnitud del problemón ¿Te han llegado a reclamar así directamente muy molestos a alguien? Nadie, me han demandado ¿Te han pedido la cabeza de alguien así? Sí, claro La de Daniel, cuando llegó Romagnoli dijo Hola, buenas tardes, ya soy el director, quiero que corras a Daniel Dije, no Pedro hace lo del alma córmico Lo lees bien, mal, lees pobrecito, ven Yo nada más volteé con Daniel y le dije, si será Y Daniel, pues sí, pues fue Que tienes que pagar la mención Estos momentos donde llega alguien y quiero entrar al foro y tal Eso te iba a preguntar ¿Es un momento incómodo o como productora y líder de un proyecto también dices Esto nos está dando rating, esto es importante, esto está llamando mucha presión? Sí, así pienso, así pienso, exactamente Pero ahora lo que sucedió con Yuridia Lo que dices, lo que no, si lastimas cuando uno ofende a alguien Fíjate que lo que pasó en el tema de Yuridia Lo que hace 20 años yo comenté en relación a su peso A lo mejor me equivoqué Y lo que debí haber dicho fue Ay señores, ¿qué les puedo decir? Hoy vengo, siempre vengo emocionado a las entrevistas Pero hoy vengo más, mucho más emocionado Porque a la persona que voy a entrevistar La respeto Pues voy a decirlo de una manera muy clara Igual que todos Así O sea, poder generalizar que alguien Es que tanta gente Respetemos tanto a una persona Es porque realmente tiene una carrera Con muchísimo peso Con mucho, mucho, mucho peso Con una trayectoria impresionante La hemos visto en Ventaneando Por supuesto, prácticamente 30 años Pero hay muchísimo atrás Y yo que estoy metido en este medio desde hace un rato No solamente a cuadros, sino atrás Pues sé todo lo que ha hecho Es prácticamente Es muy difícil que tú puedas decir Que alguien es una institución de algo Pero ella definitivamente lo es Todo lo que tiene que ver con el espectáculo Verdaderamente hecho en la institución Platicábamos ahorita de De legado inclusive Que sigue haciendo todos los días Porque hoy además está empezando Bueno, no empezando hoy Pero en estos tiempos con su canal de YouTube Eso es para mí visión, trabajo Seguir, amar lo que haces Pero siempre ir un paso adelante Y así se ha visto, fíjense nada más Ha sido muchísimo tiempo directora Del área de espectáculos de TV Azteca Mucha gente no lo sabe Pero empezó en Televisa Ahorita vamos a platicar de eso El ojo del huracán Caiga quien caiga Con uno en la garganta Historias engarzadas Por supuesto La historia detrás del mito Fantástico programa La resolana Wow Como que dices Completamente del otro lado Los 25 más Top 10 Y por supuesto Ventaneando Entre muchísimas otras cosas Pati Chapoy Como te admiro y respeto En serio Qué gusto Yo lo agradezco mucho Jordi Me honra todo lo que estás diciendo Incluso me siento apenada O sea Es como demasiado ¿No? Pero es demasiado lo que has hecho Pues un poco Es muchísimo Es que fíjate Yo siento que hay carreras Que hay gente que puede decir Me gustó esto No me gustó esto Me gustó lo que hizo Pati aquí O no me gustó Pero con esa constancia Con ese trabajo Con esa trayectoria Y con ese éxito No hay otro programa De espectáculos En este país Que estamos hablando Del país más importante De habla hispana Este Que haya durado Lo que está durando Lo que sigue durando Ventaneando Exacto En eso tienes toda la razón Pero también tiene que ver La confianza Que me dio A mí En este caso Ricardo Salinas Y Televisión Azteca Para darme La libertad De trabajar En lo que sé hacer Y cómo lo sé hacer Eso vale mucho Claro Porque tú puedes tener Todo el interés De hacer algo Pero si no tienes Una réplica En el medio Que manejas Pues te atoras Ya no haces nada Claro Quizá no lo notas tú Te lo dije el otro día Porque tú vives contigo Tu voz Escuchar tu voz Fíjense nada más La gente que nos está viendo La hemos escuchado Durante tantos años Que escucharte Es como escuchar Como con Con lo que hemos Vivido Todos los días Es como escuchar La voz de Chespirito Como escuchar La voz de Raúl Velasco Como escuchar La voz de López Dóriga Y Y No sé cuántos años Tenga la carrera López Dóriga Que también voy a platicar Con él Pero son esas voces Que te han acompañado Tantos años En momentos tan importantes Que se hacen Del inconsciente Colectivo ¿Lo piensas O nunca te has dado cuenta? Y te voy a decir ¿Por qué? Porque cuando era niña Sabes cómo decían Que tenía Voz de pito de calabaza Eso lo decían Mis hermanos Mis papás La familia Yo nunca puse atención Como no pongo atención En eso Es raro Que yo me escuche Ajá Fíjate que cuando estoy En la calle Y ahora que recientemente Nos quitamos El cubrebocas Mientras yo no hablo No voltean Pero se me ocurre decir Buenas tardes O cómo le va Y asunto arreglado Empiezan Obviamente A tratar de Platicar conmigo Tráiganme unas alitas Madre mía Madre mía Madre mía Es Pati Chapo Oigan señores Pues bienvenidos Lo vamos a pasar increíble Hoy en la entrevista Pati Chapo Hoy vamos a hablar De muchísimas cosas Salud corazón Hoy decidimos tomar agüita Siempre Eres muy sana ¿No? Pues mira Prefiero el agua Que cualquier otra cosa Fíjense que Pati Y yo muchos años Fuimos vecinos Y este Oye te portabas muy serio Porque yo salgo a caminar Muy temprano Y me lo encontraba Y este Bueno Hola Yo decía ¿Cómo que hola? ¿Qué hubo le vecina? Algo Nada ¿Pero sabes por qué? Porque me dabas nervios Ay chihuahua Oye Pati No seré el primero A que le das nervios O sea Decía Como que te veía caminando Y decía Igual viene meditando Igual viene pensando Y tal Como que Qué flojera interrumpirla Por eso pasaba yo Hola Pati Hola Y ya me seguía Y se seguía ¿Qué mal educado? ¿No? No porque saludaba bien Bueno no Más bien Yo mismo hubiera emparejado No más bien que poco Curioso Claro ¿Sabes que hubiera sido bueno Emparejarme y decirte Hola Pati ¿Cómo estás? Muy bien Oye Y te hubiera dicho Oye Pati Y allá en Tebasteca No habrá lugar para mí Porque también tuve mi momento En Televisa De que está pasando No tengo proyecto Oye En esa época Tú no renovaste contrato No A que burro eres Hubiéramos hecho algo padre Pues sí Yo no tenía ya exclusividad Sí Oye entonces caminas todos los días Sí señor ¿Meditas? A mi rutina es levantarme entre 5 y 6 de la mañana Ajá Medito Media hora 45 minutos Me visto Me salgo a la calle Camino un promedio de 45 minutos Invariablemente Regreso a mi casa Me baño Desayuno Veo cuáles son los pendientes Y me voy a trabajar Siempre te he visto así Digo porque ya hemos tenido más oportunidad de vernos Comiendo muy sano Haciendo ejercicio Meditando ¿Eres una mujer muy sana O has tenido algún problema de salud fuerte? Te voy a platicar que cuando vivíamos en Torreón Y yo tendría unos 6 años más o menos Viví de los 6 a los 10 años en Torreón Con la familia Papá, mamá, hermanos Y entonces en esa época ¿Qué era lo que comíamos? Era una sopa y carne ¿Y sabes lo que hacía? ¿Qué? Masticaba la carne Me sacaba el bocado Y lo metía abajo de la... La mesa tenía como un... Sí, como un saque especial Ándale, adentro Y ahí la iba guardando ¿La carne? Nunca me gustó la carne ¿Cómo crees? Y entonces cuando ya tuve uso de razón Cuando yo me pude pagar mis alimentos Decidí que ya tenía que iba a dejar la carne O sea, eres completamente vegetariana Ajá Hoy día te como una vez al mes Más o menos un pescado Me gustan los fuertes Fíjate lo que son las cosas ¿Qué es fuertes? ¿Bacalao? Me gusta el bacalao Pero siempre y cuando sea a la viscaína Si no, no Me gusta el atún de lata Si no, no El salmón Y párale de contar Ok Y todo lo demás Verduras, granos y cereales Y frutas ¿Nunca te has enfermado? No No ¡Guau! No Qué bueno, no hay salud por eso Sí, otra vez Ese es un súper salud Sí, claro Es un salud por la salud Un salud por la salud ¿Naciste en Ciudad de México? Vine a nacer aquí cuando mis papás vivían en Cuernavaca Mi papá en ese tiempo era obrero de una fábrica de cemento Mi mamá se dedicaba a la casa Don Enrique Don Enrique Chapoy Chapoy Y Aurora Acevedo, mi mamá Tuvieron siete hijos Y cuando teníamos seis años en Cuernavaca Mi papá decidió que nos fuéramos a vivir a Torreón Torreón Originario el de Coahuila Ok Vivimos cuatro años y regresamos a la Ciudad de México Porque mi papá, pues, obviamente pensaba en el desarrollo de los hijos Para que pudiéramos estudiar una carrera Ok Llegamos acá Y de los siete, cuatro estudiamos carrera Ok Cuatro o cinco, ya perdí la cuenta Cinco ¿Todos están todavía con nosotros? Todos Todos los hermanos viven ¿Qué número eres tú de hermana? La cuarta, de arriba para abajo y de abajo para arriba Ok Oye, ¿y qué hacía tu papá? Me dices de obrero Mi papá, de obrero En una fábrica de cemento de Cuernavaca Se fue a labrar la tierra de campesino Rentó unas tierras Para sembrar algodón en Torreón Dos años, económicamente le fue muy bien Y dos años muy mal Claro Y entonces ¿Tú veías cuando sembraba? ¿Tú alguna vez entraron los hermanos? Yo me divertía... No, sí, te voy a platicar Vivíamos en una casita Y al lado de la casita Rentó un corralón Donde guardaba la trilladora Y donde guardaba el tractor Ajá Y había gallinas Porque obviamente gallinas con un gallo nada más Entonces todos los días recogíamos los huevos Para el desayuno de la familia Y mi juego era subirme a la trilladora Y al tractor Yo jugaba a eso y me divertía muchísimo Caminábamos a la escuela Cinco calles más o menos Ajá Pero cuando ya le fue muy mal a mi papá Que cuando tienes entre seis y diez años No sabes No lo notas tanto Hoy te das cuenta De que sí pasamos una situación Bastante apremiante Porque regresamos a la Ciudad de México A vivir a casa de la abuela En la colonia Clavería En lo que mi papá conseguía trabajo Ok Y consiguió trabajo Gracias a un sobrino Y trabajó como empleado En una fábrica de botones Ok Se levantaba a las cinco de la mañana Porque entraba a trabajar a las seis de la mañana Y llegaba a la casa a las seis de la tarde Durante ese día Los hijos que hacíamos Los mayores Jaime y Octavio Pues trabajaban en la mañana Para poder estudiar en la tarde noche Lo mismo hizo mi hermana Lo mismo hice yo Para poder estudiar Trabajábamos Oye Qué lindo una familia grande Siete Unida Sí ¿No? Tu mamá era ama de casa Sí Completamente Y desde ahí Eras como periodista de la familia De Oye dijo que no sé qué A ver Vamos a platicar No Fíjate lo que son las cosas Obviamente Ya viviendo en la colonia Clavería Y vivían todos los hermanos de mi mamá Fuimos La fabulosa cantidad Como de treinta y seis nietos ¿Cómo crees? Entonces nos reunía la abuela Adela Nos reunía en las fiestas claves O el centro de reunión Era su casa No la pasábamos a todo dar Entre los tíos Por ejemplo Organizaron la fiesta de quince años De mi hermana Y después de la mía Mis quince años Pero era familiar el asunto ¿No? Que ahora hacen producciones Así como de 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 show No Como de ¿Cómo se llaman estos? Como de Bollywood De la India ¿No? Antes no La tía llevaba el pastel El El Otro tío llevaba A lo mejor El Los sandwichitos Ahora es diferente ¿Cómo fueron tus quince años? Así familiares Pero bailaste Vals Bailaste moderno No, no, no Eso es una aburrición ¿Qué cosa? No Eso está horrendo ¿Entonces cómo fueron tus quince? Pues mira muy simple Mi papá Que trabajaba en esa tienda Que ya estaba Pedrito Sola de padrino ¿Te imaginas? Pero padrino Pedrito y yo Somos de la misma edad Hombre Pues yo repelista Pero si está comiendo carne Pedrito Mira este Como se Pedrito te va a dar Muchos alos Te quiero Él si es carnívoro Yo no Pues mira Mi papá Como trabajaba En esa tienda En esa fábrica De los botones Ese mismo Dueño de la fábrica Tenía una fábrica De telas Ok Y entonces me dijo Que el dueño Le había dicho Que tu hija Diga Que tipo de tela Quiere para el vestido Ok Yo dije Pues una amarilla Entonces me mandó La tela amarilla Y mi abuela Me lleva Con una costurera En Azcapotzalco A que me hiciera el vestido Me hizo el vestido Y de que Y que quieres bailar Yo ni sabía bailar No Ni nada Y entonces dije Bueno A mi me cae muy bien El hermano De la tía Fulana de tal Pues que venga El hermano Otro igual que yo Pero me cae muy bien O me gusta Me cae muy bien Y me gusta Obvio Y entonces la tía Que era un encanto Pues que traía el hermano Y bailamos cualquier babosada Ni siquiera juntitos El clásico twist Porque era la época Del twist Que parecía que nada más Estabas haciendo así Todo el tiempo Eso fue lo que bailamos Y quienes fueron Los primos Nadie más Con 35 nietos Imagínate Con todos los primos Siete hermanos No Un pachangón Pues papá y mamá Ahora si que ahí si No había ventaneando Para ver Exacto Si fueron muy prolíferos Pero no A mi no se me ocurría Ir de aquí para acá Con la información No Lo que me lleva a mi Estudiar periodismo En la septiembre Tiene que ver Con el interés Que tenía De conocer muchas cosas Pero yo Venía de la astronomía A ser dentista Y de ser dentista Y porque no soy arquitecto Y mejor Si trabajo en el campo Tenía ganas de todo Pero pues no hay forma Si te decidas Todo te interesa O sea te interesaban Muchas cosas distintas O sea por cual me Por cual me voy Ajá Oye en Torreón Me imagino que Bueno me dices Que son los primeros Seis años más o menos Estabas entre los cuatro Y diez años Entre los seis y diez Entre Morelos Y bueno entre Cuernavaca Y Torreón ¿Qué hacían en Torreón? Porque yo conozco Muy bien Torreón Que les mando un gran saludo A toda la zona de la laguna ¿Qué hacían? ¿Cómo se divertían? ¿A dónde iban? Nosotros vivíamos A las afueras de Torreón Justo al lado De lo que fue Creo que todavía Sirve un estadio De béisbol Ok Y era literalmente A las afueras O sea con el desierto al lado Sí Sí Y entonces ¿Qué era lo que hacía? Yo te estoy hablando De seis a diez añitos Junto con mi hermana O sola Me iba a caminar A ver qué encontraba En la tierra Me gustan las piedras Entonces Si yo conseguía Una piedra que me gustaba La iba guardando O Si encontraba Un charco Lleva mi cubeta Y lo llenaba De los renacuajos Del charco ¿No? Y un día Obviamente Llegué a la casa Con mi cubeta Bacié los renacuajos En la casa Y fue la locura Porque me pusieron Una regañada tremenda Pero En esa época Hubo dos eventos Del espectáculo Muy interesantes Llegó El circo Ataide Ok Pero no teníamos dinero Ok Para poder ir A ver el circo Ataide Mi hermana Se le ocurrió Que por qué No íbamos un día A Mi hermana Yo no A investigar Cómo podíamos trabajar Y sabe lo que hizo Mi hermana En el circo Le dijo A la trapecista Porque vio que tenía un bebé de brazos Le dijo a la trapecista Nos dejas ver la función Si te cuidamos al bebé Y la trapecista Y la trapecista dijo que sí Entonces Las dos Estábamos con el bebé Vimos Ocho días Ocho días Ocho funciones La última ¿Qué crees lo que pasó? Llegó un tío Con los boletos Para ir Al Al circo Y fuimos A verla nueve veces Pero ya sin el bebé Ya sin el bebé O sea que De tus primeros trabajos Fue Ser babysito Claro Claro Pero impulsado por mi hermana A mí ni se me ocurrió La segunda Llegó una película Que protagonizaba ¿Cómo se llamaba esta? Eran un par de hermanos Te estoy hablando De hace 60 años No más 63 años Y entonces Pues ¿Cómo le haces Para entrar al cine Si no tienes dinero? Y yo le dije a mi hermana ¿Y qué tal si vamos Y buscamos fierro viejo Y lo vendemos? Pues ahí nos tienes Cada una con un costal Yo monísima Levantaba un Este Alambrito de este tamaño Y al costal Mi hermana Que era más lista ¿Sabes qué hizo? Sí llenó De mucho De mucho fierro Que encontramos Pero le puso piedras No Para que pesara más Yo no Yo no me atreví Yo Todo el fierro Que encontré Y ahí me tienes Cargando aquel Llegamos Lo vendimos Compramos los boletos Y fuimos al cine Guau Eso es lo único Que yo recuerdo En esa época ¿Te impactó mucho El circo Y el cine? Porque te dedicas A todo esto Tú hoy El circo Sí me impactó Porque estás viendo En vivo Lo que están haciendo todos Y el domador De animales Las mujeres Y los hombres Que se suben Al trapecio El otro Que se encierra O que lanza llamas Claro que es impactante A mí lo que me En siete o ocho años Y además Ocho días Viendo lo mismo No Lo que sí recuerdo Era que las multitudes No me gustaban Ok Era algo que Que no 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 Desde entonces Fíjate Ok Es raro que yo ande Por ahí Difícilmente te veo en eventos Tiene que ser algo muy específico Para que salgas Como que tú eres más de De tu casa Sí totalmente Prefiero mil veces Oye Mucha gente igual No se ha dado cuenta Porque cuando la cámara está Y ven a Patty Pues no la ven tan cerca Y además A veces Con lentes Tienes unos ojos verdes Preciosos Ah verdad Sí Muy lindos Mira Esos ojos Esos ojos Oye Mar ¿De dónde vienen Esos ojos claros De la familia? Mi mamá tenía los ojos verdes Ajá Y cuando era niña Y me preguntaban Que por qué tenía los ojos verdes Yo les respondía Que me tomaba un refresco Que se llamaba Titán Ajá De limón ¿No sabes dónde los venden? Ajá Porque me urge Y entonces Un buen día Me vieron Que estaba yo tomando Un refresco igual Pero de grosella Y me dijeron Eres una mentirosa ¿Por qué no se te ponen Los ojos rojos? Oye Y esos ojos Ayudaban para Los niños ¿Cómo eras? ¿Eras ligadora? ¿O eras muy recatadita? No, no, no Muy burra ¿Sí? No A mí me decían Que hubole Y bueno Me daba la vuelta Penosa Como si tuviera ocho años Por eso no te sabía Los dudas Para yo cuando caminábamos Hola, hola Oye ¿Cuándo fue tu primer beso? ¿Qué edad tendrías? Ya mayorcita Como 17 Ah, sí Te digo ¿Por qué crees que me visto así? Porque quise ser monja ¿Sí quisiste ser monja? No, hombre Estuve en la escuela de monja Ya cuando llegamos Porque cuando regresamos De Coahuila Mi papá consiguió trabajo En un pueblo Que se llama Apasco Es un pueblo cementero ¿Con lo mismo del cemento o no? Con lo mismo del cemento Y entonces Ahí en Apasco En un pueblo De este tamañito En aquel entonces Era Nada más había Una escuela de monjas Y yo estuve Con esa escuela de monjas Durante dos años Que vivimos ahí A mí me das la impresión De que eres como Muy bien hecha Con los apuntes Es como llevar un programa Como tú lo llevas Con tantas notas Tantas cosas que hay Simultáneas Me parece que Eras como O que eres Muy organizada ¿Es así? Soy bastante pesada En eso No en el trabajo Pero mira Para que tengas una idea Regreso de viaje A la hora que sea Después de 15 horas De vuelo Y tengo que Acomodar perfectamente La ropa que saco De la maleta Ok O sea Lo rojo con lo rojo Lo azul con lo azul El suéter con los suéteres Todo en su lugar Si no No me duermo Si no te dices Tranquila Tus cuadernos ¿Cómo eran en la escuela? De todo Pero no dibujaba Hasta la secundaria En la secundaria Ya me dio por dibujar Y cuando nos ponían Alguna tarea De que hiciéramos algo Ya sea en la clase de dibujo Los vendía ¿Ah sí? Sí Cuando tenía yo Algún compañero Que no daba una Con el dibujo Pues volteaban a ver ¿Cuánto quieres Por el dibujo Y me lo vendes? Pues ya Se lo vendía Oye Pues eras muy Tanto tu hermana Como tú Muy visionarias Con que si vendemos el fierro Con que si vamos a ver Que le cuidamos el bebé Este Te vendo mi dibujo ¿Qué cosa deseaste Mucho de chiquita Que no tuviste Material A lo mejor algún juguete Pero tampoco Tampoco fui alguien Que enloqueciera Por una muñeca O por un jueguito de té O por una cosa así No ¿A qué jugabas? Obviamente a las muñecas Pero tenía una muñeca No una colección de muñecas O con 80 cocinas Y vestidos y todo No Una muñeca Que una de las abuelas Me regaló Y con tus hermanas Una hermana Y cinco hombres Ok Ah Cinco hombres Cinco hombres ¿Cómo era estar con tantos hombres? Pues mira Los mayores prácticamente No los disfruté Porque te digo Estudiaban y trabajaban Todo mundo salíamos de la casa A las siete de la mañana Y regresaba la mayoría A las diez de la noche Con los chicos un poco más Pero tampoco fui de De Mira Viendo a distancia Creo que fui muy solitaria En ese aspecto Hoy eres de amigos Tienes O sea porque yo No sé Como que vemos Y yo digo No claro O sea súper amiga De Bisoño Y de Pedrito Sola Y seguramente Debe ser amiga De la Choco O sea no sé No me han pasado también Pero sobre todo De la Ha pasado mucha gente Pero te imaginas Que eres amiga De todos los artistas Y que te llevas muy bien Con todos ¿Eres así o no? Me llevo bien con todos En eso sí Te puedo asegurar Que con todos Absolutamente Si alguno Tiene diferencia conmigo Pues es muy Muy respetuoso De mi parte ¿No? Pero de que sí Soy amiga De Bisoño Y de Pedro Y de Iyari Y de Rosario Y de la Choco Y de la Mónica Castañeda De la madrastra Aquí presente Sí, sí soy amiga Claro que soy amiga De Atala No te voy a preguntar Pero sí Fuimos muy buenas amigas Eso sí Te lo puedo asegurar Y ella también Lo puedo asegurar Hablar de alguien El decir tal situación El que tu programa De repente descubra Tal o cual Situación complicada O que complique La vida de otros Debe ser tenso Es como se maneja eso Que ahorita te lo quiero Y ha habido eventos Muy específicos Y dices Madre santa O sea De la situación De Gloria Trevi En su momento Un millón de cosas Que han pasado Que también me imagino Que uno tiene que aprender A por tu trabajo Decir si voy por esto O no voy O hasta donde me callo O cuánto nos callamos O sea Es como complicado Eso te hace Muchas enemistades O te hace Muchas lealtades Ah no sé No sé Lo que sí te puedo decir Es que cuando hablo De alguien Es porque ese alguien Ya lo dijo Ya lo hizo público Yo no voy a investigarte A ti Algo que tú no has dicho Si alguien me habla Que se dé el caso Sobre todo Entre abogados De que fulano De tal Señora soy fulano De tal abogado Que a lo mejor Ya lo conozco Fíjese que Fulanito de tal No ha pagado La renta En seis meses No lo digo ¿Cómo es eso? Tomo el teléfono Y te hablo Y te digo Está pasando esto Aguas Pero yo no lo digo Pero si esa persona Sale Y dice No he pagado La renta Entonces ya lo comento ¿Con qué cosas O con qué temas Jamás tocarías? Que dices Esto si no lo toco Así sea una meganota Es una situación Yo no lo voy a tocar Es que hay De pronto hay temas Y tú debes de conocerlos Que son más bien Temas familiares Y personales Situaciones que ponen En riesgo Muchas veces A un joven O a esa persona Y no vale la pena Que otros lo digan Nosotros no Siempre y cuando Sea público Ese evento Ahí sí Hacemos un comentario Siempre y cuando Lo investiguemos Si no, no Ahí es donde decía De las lealtades Porque así como puede haber Problemas serios A mí me hablas un día Y me dices Oye Jordi Me está hablando tal abogado Tal o me interé Que te estás divorciando Tal y ya Aguas porque ya se está Y yo me vuelvo Súper leal contigo Digo, guau O sea, Paty me habló Y me dijo Aguas con esto Porque ya se sabe Y se va a saber más grande Como ten cuidado Jordi Me imagino que eso También hace muchas hermandades ¿No? Podría ser Pero yo no me fijo En eso Jordi De ninguna forma Yo no estoy Evitando dar una información Para que Para que Me quieran O me consideren O sean leales No No hay que perder de vista Que maneje un programa Periodístico Y ese programa Periodístico Me obliga a mí A investigar Y a saber Qué está sucediendo No nada más De la persona Que lo ocasionó Sino de la contraparte De esa persona Tenemos que tener Las dos versiones O las tres versiones Pero tampoco De pronto Pues aventarse Como el Borras No se vale ¿Cuál es el tema Que más le llama la atención A la gente? La infidelidad Este Los problemas De De alcoba Los problemas De alcohol Los problemas De Todo le llama la atención Todo Todo lo que mencionaste Y todo lo que se les puede ocurrir O sea Todo es Quiero saber Todo es todo Y es muy Es muy sorprendente Que a esta altura De la vida Sigan Con esa Morbosidad Y esa curiosidad Por ejemplo Con el tema De Las condiciones Sexuales De cada quien O sea Yo no entiendo Pero es algo Que los mueve Por eso te digo Que todo Todo Les llama la atención Si Y es toda una industria gigantesa Yo también quiero platicar Acerca de Como las redes sociales Han cambiado todo esto Antes Veíamos una revista Y era como ¿Cómo es su casa? Ahora todo el mundo sube a su casa Todo el mundo platica Todo el mundo tal O sea Han cambiado las cosas Lo delicado que puede ser Ahora lo que sucedió Muy delicado Con Yuridia Lo que dices Lo que no Si lastimas Cuando uno ofende a alguien A veces con intención Y por supuesto Muchas veces sin intención Claro Todo O sea Es un Tener un micrófono abierto Es algo muy 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 complicado Fíjate que lo que pasó En el tema de Yuridia De que hice el comentario Que hace 20 años Yo comenté En relación a su peso A lo mejor me equivoqué Y lo que debí haber dicho Fue Que en esa época Como en esta A Yuridia Le cuesta mucho trabajo Dar entrevistas Y le cuesta mucho trabajo Socializar Con alguien Que no tenga nada Que ver Con la academia Ella mantiene Una buena relación Con sus amigos Pero todo lo que Conlleva Una carrera Popular Llena de fama Como la de ella Le cuesta mucho trabajo Entenderla Manejarla Y administrarla Yo en eso Me equivoqué En lugar de haber dicho eso Debe haber dicho esto Oye Me voy a regresar Un poco A la primera parte De donde me estabas diciendo De la escuela De la casa De todo esto Vamos a ir a todos Los demás temas Va pasando el tiempo Y empieza Evidentemente El asunto de la escuela Y que voy a estudiar Y que voy a hacer Dices que novios En la primera etapa No Más bien tú estabas Pues con tu hermana Haciendo negocios ¿Y en qué momento? A mí Bueno La secundaria Me gustaron dos Esos dos Jóvenes de aquella época Lamentablemente Murieron al poco tiempo Y ¿En esa época? No Despuésito Haz de cuenta Esto fue secundaria Cuando yo estoy En la carrera Es cuando me entero Yo ya no vivía En Clavería Vivía en la Colonia Juárez Que fallecieron ¿Pero fue un accidente ¿O qué? Pues son muy jóvenes Sí Diabético Y un accidente Ay, qué lástima Sí, sí Y luego sí Me empezaron a gustar Algunos muchachos De la escuela de periodismo Este Como que sí quería Como que no quería Uno de ellos No era compañero Fíjate Ahora que me acuerdo Era hermano De una compañera mía Vendía libros Y me encantaba ¿No? Pero no pasó de ahí Yo estaba como más Intrigada En que quería Trabajar Y estudiar Y hacer otras cosas Ya cuando empiezo Yo a trabajar Cuando estoy Obviamente En el festival De la OT Y veo a mi querido Marido Álvaro Dávila Pues me enamoro ¿Cuántos llevan juntos? 45 45 años De casados Wow Y dos De vivir en pecado A mí me parece Que eres una mujer Con carácter muy fuerte Sí Eso es lo que nos genera Todo En tu casa Con tu esposo De repente Es como Lo que digas Pati Como tú me digas Pati No me vayas Ahí vamos los dos ¿Ah sí? ¿Él también es de carácter fuerte? Sí ¿Cómo no? Claro Por supuesto ¿Qué cosa por ejemplo No aguanta tu esposo? Que diga Álvaro No No Eso sí no Patricia A mí me da lo mismo Si es la reina de TV Azteca Y del mundo Eso no Eso nunca me lo ha dicho Eso nunca me lo ha dicho Pero sí Cuando por ejemplo Después de que Cuando terminamos De comer en la casa Yo soy de las que Ya pusiste el tenedor Te quito el plato No me gusta La sobremesa Con los platos sucios No Tengo que tener O nos paramos Y vamos a otro lado A platicar Pero a eso El que yo le quitara El plato Y el vaso Y todo Se molestaba mucho Muchísimo Te dice Espérame Todavía estoy acabando Sí O sea No Entonces yo Ese fue un ejercicio Que yo tuve que hacer Para evitar Esa Ese impulso Que tengo De reacomodar todo ¿No? De poner todo En su lugar Si él Por ejemplo Está haciendo Algún comentario Y yo interrumpo Para decirles Que así no fue Nada más voltea Y se me queda viendo Es natural Somos pareja Claro Y a ti Que no te gusta O que te molesta De lo que hace No es que me moleste Lo que siempre le digo Álvaro Álvaro A ver Si ya sabes Que vamos a salir Tal día ¿Por qué no has sacado El boleto de avión? ¿No? Yo En cuanto yo tomo Una decisión Le ejecuto Álvaro Se tarda Horas O días En resolver algo Lo que sea Es que es interesante Escuchar Más allá De morbo ¿No? Es interesante Para mí Ver como una pareja Que tiene 45 años En que ha tenido Que negociar ¿No? Porque parece Parece una cosa sencilla Pero por ejemplo Yo también En algún momento Mi esposa Me quitaba El plato Porque igual Muy organizado Entonces era como Espérame Todavía ni siquiera Acabo O tal O estoy Estoy todavía Disfrutando Mi última parte Y me gustó Lo que dijiste Tuve yo Que controlar Ese impulso O sea Es porque Uno escucha 45 años de casado Y dices ¿Cómo llegas a estar 45 años de casado? ¿Qué se necesita? ¿Qué cosas? Se necesita Varias cosas Amor Respeto Admiración Tolerancia Y sobre todo Mucha generosidad Siempre tienes Que ver A tu pareja Como la persona Que te hace feliz Y eso no se te debe De olvidar nunca Porque te hace feliz Te complace Te quiere Te cuida Y eso lo tenemos Que recordar Todos los días Como todas las parejas Han tenido momentos bajos O sea Complicados ¿Nunca han estado A punto de divorciarse? No ¿Qué te pasa? No Soy antigua No No Es en serio Ni un Ni un De una semana Me voy aquí A las suites De Santa Fe No hombre Yo me iré A otro lado A Acapulco Me voy a otro lado ¿Qué te pasa? No Yo hice a él Porque es que Como fue a donde yo me fui Entonces como que Por ahí ¿A dónde te fuiste tú? A las suites de Santa Fe Ay Qué aburrido ¿Por qué no te fuiste A Nueva York O a París? Estaba tristísimo ¿Y eso que tiene? Pues ahí lloras Arriba del avión Y ya Pues mira ¿A poco no? Pues sí Bueno Es que en esos momentos Cuando lo que ves Que tú no te has separado En eso sí tengo Más experiencia que tú Cuando Cuando Bueno Yo creo que hablo Por la mayoría de la gente Cuando te separas Hay un dolor muy fuerte Pues es un duelo Sientes un fracaso tremendo Lo último que quieres ir A ver a Nueva York O sea Estás muy triste ¿Y te metiste en la cama A llorar o qué hiciste Allí en el hotel? No me digas Sí Ah chis Sí, sí lloré varios días Así hasta que dije A ver basta Tengo que Que seguir Y ver como Porque además Siendo figura pública Ajá Pues es horrible Porque llegas a un hotel Y de repente dices ¿Qué hace este cuate? Se vive en México ¿Qué hace un sábado Y un domingo Despertando en un hotel En México? Y sientes que todo el mundo Te va a ver Y que le van a decir A Pati Chapoy Y que vas a salir Aventañando el lunes O sea ¿Te da pavor? A mí me da pavor eso Yo no hice nada de eso No, no, yo lo sé Yo no hice nada de eso Oye Bueno Pero te voy a decir una cosa Yo sí viví en depresión Una vez que Emilio Azcárraga Me regañó Y me mandó a mi casa ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Yo tenía el mundo del espectáculo Con Humberto Navarro Y entonces Dije dos cosas Dos cosas Tomé el puente De la avenida Chapultepec Bajando a constituyentes Que tomas un puente Bueno Y dije que no había luz Ok Que cómo era posible Que las autoridades No viera Que no había luz En un puente En un túnel De esa magnitud Y la segunda Dije En el mismo programa Que cómo era posible Que Azcárraga El dueño de Orfeón No liberar El contrato De Lila Deneken Y sácatelas Te mandaron a llamar No Me mandaron A uno de los Al director de cámaras Para decirme Que estaba Este Me regañó Que me fuera a mi casa Pues que voy a mi casa Y me quedo ¿Y ahora qué hago? ¿Cuántos años tendrías Para ubicar? Pues este Era el mundo del espectáculo Tendría unos Treinta y Cuatro años Ok Calcúlale más o menos Treinta y cuatro por ahí Ya habían nacido Mis dos hijos Y entonces Humberto me dijo No digas nada Tú tranquila Vete a tu casa Como si fueran vacaciones Dije ¿Cómo? Si la vacación es regañado No es lo mismo No, no, no Y a ver Porque ni te decían Ya estás fuera del trabajo No te decían No vas a ganar dinero Nada Nada es nada Pues yo llegué a mi casa Y me deprimí Como tú Y lloré Como tú Hasta un día Que Te estoy hablando de un mes Que recibí un ramo de flores Del tamaño de esta mesa De Ricardo Rocha Ah Nadie me habló ¿En un mes? En un mes ¿Y quién te cubrió en el programa? Yo tenía reporteros Ok Y entonces el programa siguió Con los reporteros Pero tú salías a cuadro Yo salía a cuadro Era la única Pero y de repente Pues apareció otra Y otro ¿Y cuando lo viste en la tele? No, yo no vi nada O sea, apagaste No, yo dije Voy a esperar a ver Qué pasa aquí ¿Pero un mes? Un mes Y entonces cuando recibo Ese árbol Porque no es un arreglo Sino un árbol divino De flores De Ricardo Rocha Una carta Hermosísima de Ricardo Diciéndome Que eso pasaría Que no me preocupara Muy apoyador Pues que me Me embalentone Y que le marco Emilio Azcárraga Y entonces Me contesta la secretaria Y le dije Dile que lo quiero ver Y me dice Que vengas mañana Ese día Me habló María de la Paz Arcaraz Muy amiga De María Victoria Y le dije Pachis Me acaba de pasar esto Dice María Que te vengas A su casa Y vamos a jugar Cartas Para que te distraigas Pues yo llegué A jugar cartas Canasta Casa de María Victoria Y al día siguiente Me apersoné Con Azcárraga Me vio Se atacó De la risa Y yo lloré Y me dijo Esto no es una telenovela Así es que no llores Me limpié los ojos Y le dije ¿Por qué me regañó? Y sabes que me contestó Yo no fui Le dije Sí, fue usted Pero se está escondiendo Se atacó de la risa Y me dijo Mañana regresas A tu programa Así fue Así es que ya sé Lo que es estar deprimido Pero por causas Muy diferente ¿Es la única vez Que estás deprimido? Sí, la única vez Ay, qué bueno ¿Tú muchas veces? No No, realmente nada más esa Ah, bueno Pero este Pero pues digo Es que han pasado Muchas cosas fuertes Entonces eres muy fuerte Porque han pasado Has tenido eventos Y momentos muy complicados Oye, nada más Antes de pasar esos eventos Quiero llegar primero ¿Cómo decides entonces Estudiar esto? Entonces decías Quiero estudiar todo Quiero estudiar O sea, todo me llama la atención Y entonces Ahí entras a estudiar periodismo Sí ¿Y por qué periodismo? Porque me daba la posibilidad De investigar muchas cosas De las cuales quería enterarme Ok O no Porque de repente Te mandan Hacer un reportaje De que tú ni siquiera Lo quieres hacer Pero lo tienes que hacer Y aprendes de cualquier manera Por supuesto Y ahí entraste entonces A la Carlos Septién A la Carlos Septién En la mañana Trabajaba de recepcionista En una inmobiliaria En la tarde Iba a la escuela De seis a diez de la noche Y conforme iba Pasando el tiempo Obviamente Pues al ratito Alguien te conecta Con no sé quién Y empecé a trabajar En una revista Que se llamaba Diseño Ajá En una revista Que se llamaba Contenido En A colaborar En el periódico Que existía en ese tiempo Novedades Y así Te vas enrollando Y ahí empezás a entrevistar A arquitectos Y pintores A todo mundo A todo mundo Oye Pero cuando llega Vanidades A México Ahí Ya te cargas Con estrellas Importantísimas ¿No? Sí Porque la directora En ese tiempo Elvira Mendoza Una colombiana Que estaba radicada En Miami Me dijo Voy a abrir El pliego De México De la revista Vanidades Y quiero que tú Lo dirijas En esa época Estaba chiquita 24 Exactamente Estaba muy chiquita Y entonces Pues ahí Ya sabes Todos los Pintores Y escultores De esa época Tuvieron la generosidad De darme una entrevista Los cineastas De esa época También Como Emilio Lindio Fernández Como Cantinflas Como Figueroa Como Rufino Tamayo Siqueiro Soborman Toda la cultura De este país ¿Cómo le hacías? Digo Llegar a una entrevista Con María Félix O con Cantinflas ¿Qué hacías? ¿Preparabas tus preguntas? Sí Preparar la pregunta Y llevaba yo una Donde Yo soy muy torpe En todo lo que tiene que ver Con la electrónica A mí Para prender la tele Yo tengo que tener Un papelito Que me diga Botón 1 Botón 2 Porque así Ni modo Así soy Y entonces Se usaban primero Unas grabadoras De este tamaño Luego eran de este tamaño Pero si tú apretabas Una tecla Que no era Borrabas todo Y era terrible Yo sudaba Sin embargo Una María Siempre fue Tremendamente generosa Conmigo Otra que fue Más generosa Fue Dolores del Río Porque yo llegué Me senté Puse la grabadora Y me dijo No quiero que me grabes ¿Quiero que te lo aprendas? Y dije ¿Y qué hago? Ah, porque aparte De que grababa Yo tomaba nota Entonces me dijo Te voy a dar tiempo Para que escribas Mi respuesta Y me respondía Y hasta que yo Ponía punto Y la siguiente Me muero yo Como no sé taquigrafía Imagínate Esperando Pues yo no Yo sin taquigrafía Papacito Porque no sé Entonces Pues a mano Y esa fue Una muy linda Entrevista Con Dolores ¿Quién de esa época Y de ese momento? Ahora para que me vayan Entendiendo De lo que estoy hablando De la trayectoria Porque mucha gente Ve ahora Y habrá gente Que lleva 10 años Viendo ventaneando Pero imagínense Entrevistar O sea que tus primeras Entrevistas o el inicio De tu carrera Sea enfrentarte A gente así ¿Quién de ellos Por lo que no te impactó Mucho? Que digas Si voy muy nerviosa Las dos María y Dolores María Félix Y Dolores Por supuesto Yo iba muy emocionada A ver a Cantinflas En una película Y para mí fue Un encontronazo Porque yo traía La idea de Cantinflas No de Mario Moreno Entonces cuando llega Si es Mario Moreno Y el tipo Espargo Parco Incluso Grosero Pues para mí Fue un impacto Tremendo Escribí tres líneas Y se acabó Y yo dije Con este hombre No quiero volver A saber nada ¿Y quién de esta Primera camada Tan fuerte Y tan seria Fue el más encantador O la más encantadora ¿Qué bruto? María ¿En serio? María A mí me daría pavor Entrevisar a María Félix Me encantaría María tuvo detalles Detalles conmigo Realmente inolvidables ¿Cómo qué? En una ocasión Juan Gabriel Presentó un libro Un libro Un disco Y fue María Obviamente Yo llegué Pues imagínate Llega María Pues todos los medios Encima de María Juan Gabriel Estaba dentro Y entonces María Con mucha Con su forma Tan Tan puntual De hablar Dijo Que no iba a dar Entrevistas Alguien le extendió La mano Y dijo No puedo Me duele la mano Y yo con el micrófono Y entonces Les dijo a todos No voy a dar Entrevistas Pero me tomó De la mano Y me llevó Con ella A un privado Para que yo le hiciera La entrevista Y le hice La entrevista Ah pues que lindo Que lindo Seguir platicando Este Tengo muchas ganas De preguntarte Bueno que siguió después Como empezó La primera parte En Televisa Como se pasa A TV Azteca Todo lo que ha sucedido A partir de la cantidad De programas Que has producido Y ahora que dijiste Que eras tan Que eres muy de llegar Y organizar todo En tu casa Y si vienes de viaje Todo en el lugar Donde va Los colores Como que rápido Te gusta poner todo En orden Pienso en ventaneando Y pienso que cada vez Que sale alguien No hay un problema Con alguien Como rápido Empieza a mover las piezas Y a ponerlo en orden Inclusive por colores Así es que vamos Vamos rápido Si les está gustando Por favor denle like Suscríbanse al canal Cosa que está fantástico Y sigo platicando Con Pati Chapo Que está interesantísimo Regreso Oigan Oigan Vengan Acérquense Les voy a contar Un secreto ¿Saben cómo le hago Para nunca quedarme Sin internet? Ah Ya vi que algunos de ustedes Sí saben Bueno claro Es que tengo Un eFone ilimitado Pero lo que seguramente No sabías Eso sí no Es que si ya tienes Un eFone ilimitado Al hacer una recarga De 70 pesos En vez de recibir 4 días De beneficios ilimitados Un eFone te da 7 Sí señores 7 Para que disfrutes De llamadas Mensajes Ver películas Escuchar toda la música Que quieras O usar tus redes sociales Con el internet De ilimitado De un eFone Que está fantástico Ilimitado al 100% Está buenísimo ¿no? Bueno La verdad es que Nadie más que un eFone Te da 3 días Más de beneficios ilimitados Está fantástico La verdad Sí se rifaron Así que bueno Si quieres más días Para hablar con tu crush Para ver las entrevistas O para estar mandando memes Ya sabes que tu mejor opción Es aprovechar Tú recargas al máximo Con un eFone ilimitado Recuerda que si quieres Conocer más beneficios ilimitados O chocar los términos Y condiciones Muy fácil Solo tienes que entrar A unefone.com.mx Seguimos Tú a donde ibas trabajando Como que dejabas huella Ajá Como que te llamaban Y era como Oye ahora vente para acá Ajá Ah pues ahora contenido De contenido Ahora vente para acá Ah pues ahora de contenido Vente a vanidades Sí Y ahora de vanidades Raúl Velasco Entonces te conoce En la entrevista Y entonces ¿Qué te dice? Pues lo que te pasó a ti Y te sigue pasando De un trabajo Te llevó a otro A otro y a otro ¿no? Y cuál crees que sería ahí la base O la gente dice el secreto ¿No? Pero que era lo que tú hacías Que conquistabas a la siguiente persona Que te veía Les llamaba la atención La forma en que yo hacía las entrevistas O la forma en que presentaba alguna nota Eso fue todo Porque durante mucho tiempo Trabajo con Raúl Como su coordinadora periodística Yo le llevaba a Raúl Toda la información de los artistas Que iba a presentar En Siempre en Domingo En Siempre en Domingo Pero primero trabajé con él En México Magia y Encuentro Iba de avanzada Junto con un equipo de producción Levantaba la información Llegaba Raúl Ya estaba listo el libreto Raúl ya tenía de qué hablar Bla, bla, bla Y yo empiezo a conocer El mundo frente a cámaras Cuando Raúl literalmente Tenía que ir al baño Me aventaba literalmente el micrófono Y me decía Síguele Y yo con guaraches y cara lavada Pues le seguía Con el micrófono Haciendo exactamente lo que Raúl hacía Y así de alguna forma aprendí O entendí cómo era ese mundo En ese entonces no había chicharito No te decían sube, baja Sino el floor manager Te iba dando órdenes Y entonces Raúl de pronto Me mandaba a cubrir algún evento Yo recuerdo en Guadalajara Era un evento de rock Y entonces yo estaba mandando Las notas en vivo prácticamente Y estoy en primera fila con el micrófono Y el floor manager Me empieza a señalar los pies Y yo lo que hago Cruzo la pierna Me insiste Cruzo la otra pierna Y yo no entendía ¿Qué me estás diciendo? Que me quería decir Que diera pie al musical O sea que hablara Y que fuera al musical Que estaba dando Así es como aprendí Mucho léxico Que conocemos Cuando estás en un programa en vivo Ok Oye, ¿cómo empieza el mundo del espectáculo? El primer programa de... Te vas a reír Yo trabajaba con Raúl Velasco Tenía un programa Los sábados Raúl Que eran de música Presentaba a algunos cantantes Y me dijo Ay, Chapoy Para que te diviertas ¿Así te decía Chapoy? Me decía Chapoy o Pato Cualquiera de las dos Y entonces me decía ¿Por qué no inventas unos cinco minutos Algo que tenga que ver Con el espectáculo? Y le dije Oye, pues sí Yo fascinada de la vida ¿Y ya cuidé bebés en el circo? Pues que no De una cirquera que no inventé Y entonces me ocurrió Una sección muy linda Que se llamaba El Sagueso Tras los huesos De su artista favorito Y en tres minutitos Cinco minutitos Presentaba algo diferente De los... No el teatro No la música No el disco Sino algo que los... Que los... Para que el público Conociera otra parte De los artistas Y la primera que yo entrevisto Es a Lila Deniken Sobre un show Cómo se estaba preparando En un show Que hacía Este... Para Centro Nocturno Lo vio Humberto Navarro El productor El productor Y me dijo Eso me encanta Y me acaba de decir Azcárraga Que me da El canal 4 Para hacer Un canal en vivo Te aventarías A hacer un programa En vivo Con la tónica De... De esto Le dije Y me dice Humberto No le digas Nada a Raúl Nada Pero tú trabajabas Con Raúl Yo trabajaba con Raúl Porque... Como todos Somos muy celosos Le voy a decir A Raúl Que es una idea Mía Y que a quien Me recomienda Y así se lo dijo Yo ya Con oficina Al lado de Humberto Navarra No... Yo ya contratando A los reporteros Porque se me ocurre Hacer el primer Noticiero De espectáculos Yo ya con todo Mi equipo Para salir al aire Ya O sea Ojo No había noticieros De espectáculos No, no había O sea Para que Para que Más o menos Lo serio De este momento Sí Y entonces Humberto fue con Fíjate lo que hizo Humberto Lo invitó A un programa Que tenía Con César Costa Para que César Costa Lo entrevistara Y ahí Le dijo Fíjate Raúl Que yo tengo La idea de esto ¿Quién crees Que lo pueda hacer? Estás poniéndosela Para que Sí Pues Pati Chapoy Y yo ya Un, dos, tres Aire Bienvenidos Al mundo Del espectáculo Así fue Así fue Evidentemente El programa Le gusta a la gente Estuvieron muchos años ¿No? Siete Siete años Siete Siete años Siete años Y de repente ¿Por qué se termina? Porque ahí se termina La relación con Televisa Ahí se termina La relación con Televisa Fíjate que Un buen día Bueno, primero El programa Pues ya no va a ser De Empezamos en el canal cuatro Pasamos al canal dos Al mes O sea Fue tal el éxito Que inmediatamente Se fue para allá Y entonces Luego de siete años Un día me ha Tuve una buena relación Con Azcárraga Cuando el éxito Fuera de serie Me llama Por teléfono Me llama Me dice Que lo vaya a ver Y Humberto Navarro Me dijo Te pones muy guapa No vayas a andar Así nada más Saliendo de Este Del programa Porque Salía yo Con uniforme Pues imagínate Cómo te vistes Un programa diario Pues está difícil ¿No? Entonces Humberto Muy inteligente Vas a tener un uniforme Y así no tenemos Problema de vestuario Y dice Pero te pones Un traje sastre Para que te vea Muy bien arreglado Pues ahí voy tú Me temblaba Todo Era la primera vez Que me iba a sentar Con él Estuvo Estuve con él Casi la hora Y se dedicó A darme puros consejos Lo que sí Lo que no Tienes que tener En cuenta En esto Tú tienes Vas a tener El poder De un micrófono Y quiero que entiendas Que como puedes ayudar A una gente La puedes destruir Entonces Tienes que Chas 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 Y yo Con la boca Con un dolorón De cabeza Bruto De la tensión De estar Frente a él Y salí Y asunto arreglado Fueron siete años Lo vi en varias ocasiones Por alguna otra razón Y un día me habla Y me dice Tengo que tomar Una decisión Muy difícil Que no tiene que ver Con el éxito Que tiene tu programa No tiene que ver Con lo que tú haces Pero necesito Cambiar la programación Me lo planteó También Que yo soy Viverte contenta Sin chamba Sin sueldo Sin Sin posibilidades De nada Así fue Y te fuiste a tu casa Y me fui a la casa ¿Ya estabas con Álvaro? Ya 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 Mis hijos Mayores Y todo ¿Cómo crees? Sí, 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 sí Digo Mayores que te iré De siete Diez años Ok Y entonces Pues yo llegué a mi casa Contenta Porque fue muy educado Me lo planteó muy bien Jamás me pasó por la cabeza Jamás El hecho De que me habían corrido Y entonces Dije Creo que es la primera vez Que puedo tomar unas vacaciones Con mis hijos Y Pasármela Rico ¿No? Pues donde que hay Te voy a Donde fue A Cancún primero Y en Cancún Rin, rin Oye, pati Ricardo Salinas Era vecino mío De rancho Y Teniendo una relación Con hijos Que ustedes llevaban A la escuela Yo llevaba a sus hijos A la escuela Y su esposa recogía A sus hijos Y a los míos De la escuela O sea, hacían ronda Hacíamos ronda Pues era lo más fácil ¿No? Y entonces Pues regreso yo De Cancún Y Rin, rin La llamada telefónica Oye, pati ¿No quieres venir A platicar conmigo A la casa? Porque fíjate que Me gané la concesión De De Azteca Y mi visión En esa época Pues ahí voy Y empezamos A platicar ¿Por qué no te vienes De asesora? Dije ¿De asesora? Sí Siempre Siempre dijiste Sí a todo A la primera Eso me gusta Para que nos pongamos Pusos que cuando te dicen Algo Y te dan nervios Sí Claro Ya no lo aprendo Sí Por supuesto ¿No? Y entonces le dije Ay, nada más que me quiero Tomar una semana Con mis hijos En Oaxaca Pues tómatela Me fui a Oaxaca Mal llegué a Oaxaca Cuando ya estaba La llamada de Álvaro Pati ¿Qué dice Ricardo? Que te regreses Porque ya va a tomar posesión Y ahí vengo Y tomó posesión Ricardo En agosto Yo llegué A finales de agosto Y hasta ahorita Esto fue hace 30 años Guau Ahora entiendo También entonces Esa dupla Con Ricardo Salinas Pliego O sea No solamente es todo Tu talento Y la experiencia Y los resultados Que se han dado Es ese asunto De vamos a empezar Juntos algo Sí O sea Vente a la posesión Porque vamos juntos Sí Y fuimos seis personas Con él Y Cinco hombres Y yo la única mujer Guau En ese inicio Y me tocó de todo Barrer Trapear Sacudir Reacomodar Quitar Poner Este De todo Oye que cuando llegaste Estaba José Ramón Fernández Y como que no hubo Muy buena vibra ahí No hombre Parecía un ogro Ladraba A partir de De ese Medio Encontronazo Medio Porque no fue La verdad Hicimos una Muy buena relación Durante muchísimo tiempo Hasta que él se fue Pero continúa Una buena amistad Oye Y ahí empieza En medio del espectáculo En medio del espectáculo Que es el previo Aventaneando El previo Aventaneando Primero fue Directora de producción Ajá Que tenía que ver Absolutamente Con todo Con los estudios Con el maquillaje Con el vestuario Con los aretes Con todo También en ese revoltijo Crea el Cefat También en eso Junto con Nacho Suárez Y los demás Levanta los estudios De De Azteca Novelas En esa época Y además Haz la negociación Con los artistas Que vamos a empezar Con las novelas Y aquello fue La locura O sea tú ibas Uno por uno Y a verlas A contratarlos A ponerme de acuerdo Cuánto quieres No quiero Fíjate que nada más Ahí esto lo aceptas Sí o no Y a convencerlos La mayoría de los artistas Estaban en Televisa La gran mayoría ¿Y cómo lo hacían Para llevárselos A la TV Azteca? Muchos no No tenían La exclusividad Pero hay una anécdota Que yo No sabía A mí me llamó Mucho la atención Estaba yo Imagínate nada personal Con Rogelio Guerra Si era nada personal Sí ¿verdad? Con Rogelio Guerra Como el protagonista No, no era nada personal Bueno O sí No me acuerdo El asunto Es que Arreglo Con él Que va a cobrar Diez mil Te estoy hablando De hace 30 años Diez mil pesos Por capítulo ¿No? Y entonces un día Me dice Oye Ahora que lo voy a firmar Me gustaría Platicar contigo ¿Te vienes a desayunar A un Zambor? Pues ahí voy a desayunar Al Zambor Entonces a la hora Que llego yo Con todo mundo Para que firme Ya sabes Los contratos Y shu, shu, shu Me dice Pero los diez mil Son dólares ¿Verdad? Dije No Rogelio Son diez mil pesos Y yo cojo Y lo retiro Dime Si lo aceptas O no No, sí, claro Y lo firmó Pero cuando dijo Diez mil dólares Yo me fui para atrás Yo nunca hablé De dólares Y como eso Pues ya no me acuerdo Los demás contratos Pero Todas esas novelas Que produjo Este Epic Menú y Barra Pues obviamente Yo tuve que ver En la contratación De todo mundo Guau Entonces primero Toda la parte ejecutiva Pero además Como ya habías estado Es lo bueno Saber hacer todo Hasta tapar ¿Verdad? O sea saber hacer todo Realmente Y sacudir Porque realmente Sabes cómo organizar Porque si tenías Ya ese know-how Ese cómo hacer las cosas Hasta ese Hasta ese momento Entonces empiezas A hacer todas Y te voy a decir una cosa Si no sabes Busca quien lo haga Pero alguien Que sea honesto Que sea leal Que sea talentoso Y que sepa realmente Hacer lo que tú Estás pidiendo Si tú no lo sabes hacer Claro ¿No? Qué relajo traerse Entonces a la gente De Televisa Pero a mucha gente Con mucha disposición Héctor Bonilla Fue uno de los primeros Que dijo Le entro Vamos a levantar esto También Este Demian Bichir También Sofía Álvarez Todo ese grupo De actores Que iniciaron Con nosotros La época De las telenovelas Por supuesto Que llegaron Con toda la fuerza Del mundo Sí Bueno Después iba a poner Más complicado Porque después Cuando salió Ventaneando Ahí sí ya Televisa Y TV Azteca Eran así tremendos ¿No? Nosotros los veíamos Como el anticristo ¿No? Era porque en Televisa Nadie le había pegado Ajá O sea en realidad Nadie le había pegado Tan fuerte Como cuando empezó Nada personal Este Café con aroma de mujer Y ventaneando Mirada de mujer Mirada de mujer Hicieron espectáculos Y así sale El medio del espectáculo ¿Había algo en Televisa? En Televisa no Pero en cuanto salimos Nosotros Salió Televisa Con un programa Con Talina Fernández Ok Que tenía que ver Algo del espectáculo Ok Y me acuerdo Que me dijeron Oye Pero qué onda Qué va Qué Cómo es posible Le digo Pues estamos en la competencia Eso va a ser Y van a ser más No se preocupen No, no estás preocupada Le dije No, que se preocupen ellos Yo tengo toda la libertad Para hacer lo que ellos No pueden hacer Porque el medio del espectáculo Empezó a hablar De las cerratas Fue como un previo De ventaneando De las cerratas De la pantalla de Televisa De que estaba O sea Las cerratas Se refiere a los errores Que había Sí, sí, sí En escenografía En iluminación Blablabla Que eso fue Lo que yo utilizo Para darle peso A ventaneando Cuando surge Ventaneando Sí, es porque Televisa Evidentemente No podía hablar mal De ninguno de sus productos O sea No Y porque En esa época Televisa cuidaba Que todo fuera De Oropel Todo rosa Aquí no pasa nada Nadie se pelea con nadie Aquí nadie viola a nadie Un ejecutivo No se mete con nadie Somos la mejor televisora Porque La escenografía Es la mejor Tú sabes Perfectamente Que era Todo color de rosa Y ahí fue Donde aprovecharon Ustedes Para empezar A decir las cosas Exacto ¿Quién estaba En medio del espectáculo? Yo empecé Sola Después Después invité A Mónica Garza Ahí organicé A un grupo Que hoy día Son O muy buenos periodistas En una rama O ejecutivos De la televisora Cuando yo empiezo Con el medio del espectáculo Fue muy simpático Porque inmediatamente Una distribuidora Me llamó Porque quería Que mandara a alguien A entrevistar A no sé quién A Los Ángeles Dije En la torre ¿Y a quién busco? Cogí el teléfono Y habló con una prima Dijo Oye Memo Está estudiando Comunicación ¿Verdad? Sí ¿Hable inglés? Sí ¿Tiene pasaporte? Sí Dile que si quiere Venir a trabajar Conmigo hoy Porque mañana Se va a Los Ángeles A hacer una entrevista Él es Guillermo Wilkins Que hoy es el director De los estudios De Azteca De Azteca Novelas Todos los estudios Se rentan Para muchas producciones Nacionales Y extranjeras Y entonces Ya cuando llega Memo Le digo A ver Memo ¿Quiénes son tus compañeros De escuela Que yo pueda traer Para que empiecen? Estaban terminando la carrera Y entonces llega Tala Llega Esteban Macías Llega Toño Hermida Llega Chucho Cisneros Y ese fue el primer grupo Que yo hago En el medio del espectáculo Todos de una universidad Que se llama La WIC La Universidad Intercontinental Que ahí también nosotros estudiamos Manolo y yo Fíjate Y de repente vimos Que mucha gente Estaba saliendo Entonces tenía mucho Dependía de tu sobrino De tu primo ¿No? Sobrino Sobrino Había dependido de ahí Sí Y mucha gente Que empezó a trabajar Ok Y de ahí arrancando El espectáculo Ahora ¿Cómo iba ahí las cosas Con Televisa? Porque me imagino Que Televisa No le empezó a gustar ¿Había algún bloqueo De alguna manera? Claro que sí Fíjate que inmediatamente Recibí Al poco tiempo Al mes Mes y medio Recibo la llamada De José Luis Villarreal Un ejecutivo de RCA Y me dijo Oye Pati Fíjate lo que está pasando Alberto Ciurana Convocó a una junta Con todos los ejecutivos De todas las disqueras Para decirnos Que si te dábamos A ti Información Que se olvidaran De Televisa Los cantantes Le digo ¿Y qué van a hacer? Pues les dijimos Que no Que porque tú Nos estabas ofreciendo Mucha publicidad Para todos los artistas Habrá quien A lo mejor dijo Mejor no le entro No sé Pero si empezaron En el caso De los cantantes A darnos entrevistas Y a invitarnos A las giras Presentación de discos Bla 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 Pero A la hora De que tiene que ver Con ciertas figuras Pues ya como que Tenían miedo Y era natural Claro Es natural Has tenido un programa Tienes la competencia Pues cada quien Empieza a utilizar Sus armas Y sus herramientas Así como ustedes Están utilizando las suyas Pues yo utilizo Y voy a decir Lo que no dicen allá Ellos dijeron Ah pues yo tengo Mucho poder Y yo voy ahorita A aprovechar el poder Que tengo Para poderles Este Bloquear Claro Claro Y entonces hubo cosas Pero nunca te daba nervio Nunca así como de Ay Nos van a Son grandísimos Nos van a ¿De dónde sacaste Esa seguridad? Pues quién sabe No tengo la menor idea Pero Resulta un reto Tan Pero tan maravilloso El hecho De que te digan no Porque vas a buscar el sí Yo siempre les he comentado A los reporteros Que siempre Que piensen Que siempre tenemos el no Y vamos a pensar Que vamos por el sí El no También es una respuesta Muy interesante Es una noticia Que te está diciendo El artista Que no quiere Y eso lo empezamos A utilizar Claro Y cómo armaste Ventaneando Porque además O sea El decir Que ahora vamos a ser Ventaneando Pasan de medio Del espectáculo A ventaneando Pero Ese primer En esa época Ese primer grupo Pues a la gente Que tienes a tu equipo Era fantástico Claro Fíjate que Te voy a platicar Esa idea Es de Carmen Armendariz Carmen Armendariz Un día me dijo Chapo Y vámonos a desayunar Me fui a desayunar Ella producía Junto con otro muchacho Un programa para Azteca Y entonces Pues me voy a desayunar Con ella Y me dice Oye Y si hacemos un programa Donde Donde Hablemos de los artistas Pero no nada más Lo que hacen Sino todo lo que No hacen Este Le dije Mira Lo voy a plantear Pero yo Yo iría Como tu Productora Ejecutiva O tu productora Asociada Porque yo Ya No Ya con el mundo Con el medio del espectáculo Ya con ese tengo Imagínate lo que venía O sea Ni por aquí O sea No lo alfateé Y entonces Se lo platico a Ricardo Y Ricardo me dice Va Hacemos el piloto En diciembre Se llamaba Ventaneando Desde el principio Desde el principio Le pusimos No No me acuerdo Que el piloto Salió con otro nombre Ajá No me acuerdo cuál Y entonces Ella trajo A Pepillo Pepillo trajo A un amigo Pepillo estaba en Televisa Pepillo todavía no trabajaba En Televisa Trabajaba mucho En un programa de radio Con Kipi Casado Y hacía sociales En algún periódico No me acuerdo en cuál Y entonces Era Pepillo Un amigo Marta Figueroa Marta Figueroa Que trabajaba conmigo De reportera En ese tiempo Ella había dejado De trabajar Con Raúl Velasco Yo ahí la conocí Se vino a trabajar Conmigo Y le dije Me parece que tú Debes de estar ahí Y no me acuerdo ¿Cuál era la cuarta persona? Pedro Ay Pedro Perdón Ay que burra Y entonces Pedro también Lo trajo Este Carmen Porque Pedro Se pasaba Muchas tardes Platicando Con la mamá De Carmen Viendo las novelas ¿Cómo crees? Ah claro O sea No era que se dedicaba A periodistas No 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 Pedro es economista Y platica Muy sabroso Las novelas Y pasaba la tarde Con su mamá Echándose el chal Así de fácil Y ahí va Pedro Y entonces Total Les dimos los temas A desarrollar Se empieza a grabar Y le digo a Carmen Oye Esto es un petardo Esto está horrendo Esto no va a gustar Y entonces Paro la grabación Y les digo Tú a cuadro No Yo estaba en la cabina Yo estaba en la cabina Viéndolos Ah ok Y dije Está horrendo eso Me salgo de la cabina Le digo Esto no funciona Les voy a decir Cómo es Y me siento Y empieza el programa Y empiezo Con la dinámica Que ya conocemos ¿No? Pedro me hablaba De usted Muy formal Muy discreto ¿Quién iba a pensar Después que iba a confundir Helmans con McCormick? Sobre todo Entonces Presento el piloto Haz de cuenta Los primeros días de enero Lo ve Ricardo Y me dice Sales al aire el 22 ¿Cómo que el 22? Sí pero contigo Claro Porque no me gustó Fulano y Mengano Entonces nos quedamos Marta Juan José Pedro y yo Y así empezamos Ventaneando A las 11 de la noche Por el Canal 7 Y a los pocos días Ya estábamos en el 13 Y ya Hace 27 años de esto Fue una locura Yo me acuerdo Que en ese momento Algo de lo que era impresionante Era la química Sí O sea la química Que tenían Era fantástica ¿No? Además de que evidentemente Pues estábamos muy acostumbrados A ver las notas Nada más De Televisa ¿No? Entonces ver la contraparte Ajá Donde sí Como decíamos Se podía hablar de cualquier cosa Y de los jaloneos Y de que nos aventaban el micrófono Y de que sacábamos El que Daniela Después de que Miguel Bosé Le daba un beso Daniel Bosé Se limpiaba el cachete O sea Porque empezamos a monitorear Todo lo que ocurría En la televisión abierta Todo absolutamente Apegándonos A la crestomatía Donde podías utilizar Hasta un minuto De Para hacer tu crítica De lo que sucedía A ver Eso es algo Muy importante Que quiero Que toquemos nada más Primero dijiste algo Me aventaban los micrófonos Yo me acuerdo Que la gente Que estábamos en Televisa No podíamos dar Una entrevista con ustedes Ajá O sea Era como No nos vayan a castigar No nos vayan a tal Claro Me pueden correr ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? Pues que Cuando era Cuando era público Que ellos no lo hacían Pues los sacábamos Haz de cuenta En algún En algún Estreno de algo En la presentación De un libro Los sacábamos Y eso Pues como que No le gustaba A nadie Verse Diciendo que no Claro Porque yo me acuerdo Que veías el cubo De TV Azteca Huían Y era como Porque tú dices Mi trabajo Sí Ahora sí que no era Contra TV Azteca Era a favor De tu De tu pago De tu quincena Exacto Pues era tu chamba Que la tenían que cuidar Y era natural Porque una de las medidas Que tuvo Azcárraga En ese momento Fue dar exclusivas Para evitar Precisamente Que se fueran A Azteca ¿Y cómo le hacían Entonces si nadie Les contestaba Y cada Ponían el micrófono Y no les contestaba ¿Cómo lo aprovecharon eso? Cuando contestaban Que no lo aprovechábamos Y cuando Mucha gente Fue muy amable Y se abrieron Desde un principio Pues bueno Hacerlo Uno de ellos Fue don Vicente Fernández ¿Quieres entrevista Vente al rancho? Pero también le decía A los de Televisa Vente al rancho No nada más a mí Y entonces Pues obviamente Vicente Que me abrió las puertas Un Joan Sebastián Igual Gente de mucho peso Pues ya los chiquitos Empezaron a decir No pues creo que sí ¿No? Ya se empezaron Como a animar ¿Nunca se Se desanimaron Ustedes como Ay no No nos contestan No, no, no Tú tienes idea De cuántos gremios Son en el mundo Del espectáculo Son miles Cientos de miles Habrá quien Diga que sí Y ese sí Pues obviamente Lo vamos a capitalizar Y así lo hicimos Empezó a crecer Y a crecer Sí, sí, sí ¿En qué momento Llegó Bisoño? Bisoño llegó Como a los dos años Más o menos Más o menos Y la primera llamada Que yo tengo Es de Angélico Ortiz Y me dice Patti Tengo un sobrino Que sí es cierto Es sobrino Que es muy simpático ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo llamas? Ahí quedó Yo no Yo no puse mucha atención En eso Porque tenía el monstruo Que encima De ventaneando Malos especiales Que pedían Malos programas Que producía Y de pronto Quien le llama A Pedro Sola Es Daniel Directamente Porque Pedro Fue a un programa De radio Donde Daniel Trabajaba Un programa De equipo y casado Que quiero conocer A Patti Y Pedro le dice Pues vente conmigo Y la conoces Justo cuando llega Daniel Y me Ahí me cae el 20 Que era Angélica Ortiz La que me había hablado De él Pero yo no le tenía La confianza Para meterlo Enventaneando Y además No cabía Porque si ya estábamos Muy sólidos Los cuatro Pues no cabía Pero en ese momento Yo tenía un programa Que se llamaba Este ¿Cómo se llamaba? El de Caiga quien caiga Donde en ese programa Había un montón De comentaristas Periodistas Del espectáculo Ah ya me acordé Claro Que llevaban información Que eran puros pedacitos En sus escritorios Exacto O en la calle O donde fueran Y entonces le dije A Daniel Te voy a probar En caiga quien caiga Así entró A caiga quien caiga Daniel Y empezamos a ver Que funcionaba O no funcionaba No con la idea De ventaneando De ninguna forma Sino con la idea De empezar a cuidar A esos personajes Que pueden llegar A ser algo En esto En ese tiempo Que es lo que sucede Pues empieza El problemón De que un buen día Llega Carmen Armendariz Y me dice Ya me voy ¿Cómo que ya te vas? Pues sí O sea Televisa Te estaba quitando A la productora A la productora Y Carmen se llevó A todo el equipo De producción ¿Y ahí fue cuando Se va a Pepillo? Diciéndome eso Al día siguiente Llega Juan José Ay fíjate que Pues que me habló Alberto Ciurana Y me ofrecen mucha lana Y ya me voy Y yo quiero Despedirme ahorita Del público No, tú ya no entras Aventaneando Te vas en este momento Y es cuando yo En el programa Digo Que Juan José Se fue como a las chachas Y Juan José Pues me guardó Mucho resentimiento Mucho tiempo Y somos muy buenos amigos Afortunadamente Pero cuando se va Carmen Y se lleva a todo mundo Nos quedamos solos Pedro Marta Y Yari Que hoy es la productora Dos editores Se llevó a todo mundo Y llega Yari Que no trabajaba todavía conmigo Trabajaba en otro programa Llegó con varias gentes Gente de Garralda Aquí estamos Para sacar el programa al aire Y en una semana Ellos me ayudaron Pues imagínate Reportero Imagínate Que ahorita te quedes solo Con tu micrófono Y en una semana Rehice Al equipo Y hasta ahora Wow Y cómo fue esa noche Cuando se van todos Cómo te sentías No me sentía tan mal Y te voy a explicar Por qué Porque antes de que sucediera esto Sucede La denuncia La demanda Que interpone Televisa A lo de Cristo Matías A lo de Cristo Matías Ay No juegues O sea Estás hecha para los francazos duros Que no se me pongan en frente Porque les doy Con permiso Oye Es que a ver Aquí hay algo importante Antes Cuando empieza Ventaneando Yo creo que todos ustedes Lo recordarán Empieza a hablar De situaciones que sucedían En Televisa Pero entonces Cómo ponían imágenes De Televisa Cuando TV Azteca No era dueño De las imágenes Pero ¿Quién encuentra Esto de Cristo Matías O cómo La Cristo Matías ¿Qué es Cristo Matías? Digo yo lo sé Pero porque La Cristo Matías Está dentro de la ley De derecho de autor Donde te permite utilizar Hasta un minuto Un minuto De imágenes Para hacer una crítica O ciertas páginas De libros Para hacer una crítica Ok Esto de Cristo Matías Lo puso en boga Y lo utilizó Emilio Azcárraga Cuando hizo El canal cultural Que era el canal 8 Vivía de Cristo Matías Ok Sacaba imágenes De otros lados Y hablaban de ellos Del mundo Ok Y hablaban de eso Así existió El canal cultural 8 De Televisa De Televisa Con Cresto Matías No les pareció A Televisa Que yo hiciera lo mismo Con sus imágenes Pero yo no usaba Un minuto Yo usaba 30 segundos Para evitar Cualquier problema Para no acercarte Exacto Ahí se puso como energúmeno El señor Alberto Ciurana Y es el que implementa El que Televisa Me demande Por el uso De la Cresto Matías Y entonces ahí Te avientan la caballería Pesada Y yo me acuerdo Un día Que creo que te tienen Que sacar de TV Azteca En un coche blindado ¿Fue así? Porque tenías ya Una orden de aprehensión O estoy Sí, así fue Por esto Yo transmito Termino de transmitir Ventaneando Y Nacho Morales Que en paz descanse Que era uno de los Ejecutivos de la empresa Me llama y me dice Oye Pati Pues te tengo Que platicar Que hay una orden De arresto Le dije Y eso Pues es que es Televisa ¿Cómo? ¿Y qué hago? Dice bueno Te tenemos que sacar De las instalaciones En un auto No encajuelada Como se dijo Pero sí Cubierta De manera que no me vieran Para llevarte A tu casa Porque afuera De las instalaciones Afuera de tu casa Y afuera de Azteca Te está esperando Las autoridades Para arrestarte ¿Tenías miedo? No Estaba muy sorprendida Yo no entendía La magnitud Del problemón No entendía Y entonces ¿No creíste Que te pudieran llevar O sí? Yo dije ¿Cómo? Estoy trabajando Es mi trabajo No he cometido Un delito No he matado A nadie Pago mis impuestos ¿Por qué? La hazaña Me meto A mi casa Le platico A Álvaro Rodrigo Estaba en Idlewall Estudiando música Pablo En ese momento Tendría 12 añitos Más o menos Él se enteró Pablo se enteró De lo que estaba pasando Espérate Entonces Eran Pues yo no me acuerdo Exactamente las fechas Pero ese día Pablo Al día siguiente Pablo no iba a la escuela Y entonces Álvaro se fue a trabajar Yo pues esperando Que me dijeran ¿Qué hacía? Si iba a trabajar Si no iba a trabajar ¿Qué iba a pasar? ¿No lloraste? No Es muy fuerte ¿Qué te dijo tu esposo? Yo Si yo fueras Mi esposa Te hubiera abrazado Como a ver Tranquila No Por supuesto Álvaro es un tipazo Que siempre me ha dado Su apoyo De todo a todo Ahí te veo el cuento de Álvaro Nos dormimos Bla 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 Me despierto Y dije Bueno pues yo ¿Para qué me levanto? Si no sé Si voy a ir o no a trabajar Me quedo en la cama Llega Pablo Álvaro se va a trabajar Pablo Prendemos la tele A ver Vamos a ver una película de Gandhi Vamos a ver la película de Gandhi Así Y al poco rato No sé Nueve de la mañana Una cosa así Rin, rin Porque no había celulares Ricardo Salinas ¿Ya te diste cuenta La que se está armando? Le dije No ¿Qué se está armando? Y me dice Prende la tele Ponle el 13 Ponle el ventaneando Tampoco yo la tele Y veo Afuera del fraccionamiento Patrullas Reporteros Bla 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 Helicópteros Dando vueltas Bla 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 Le dije ¿Y eso qué es? Es que te están esperando Ni se te ocurra Salir de tu casa Hasta que no llegue Un abogado Con tu amparo No salgas de tu casa Ni al jardín A ningún lado Yo así Con las cobijas A mí me arrastran Con todo y colchón Pero de aquí no salgo Y entonces Pablo nada más Mi hijo volteaba Y me decía Oye ma ¿Qué onda? Dije Ahí vamos a seguir viendo Este La película de Gandhi Yo le cambié a la tele A esperar Llega Álvaro a mediodía Y entonces En eso recibo la llamada Ventaneando Se transmitía A las 7 de la noche Porque hacíamos El ventaneando millonario Cuando regalamos 4 millones de dólares A 4 familias Entonces Pues yo dije Tengo que pensar muy bien ¿Qué voy a decir? Ya tenía el amparo No llegaban por mí todavía Y entonces Álvaro me dice Yo te voy a ayudar Tienes que estar muy tranquila Muy tranquila Pati ¿Sí? Y él empezó a redactar Cuando yo leo Lo que escribió Álvaro No, no, no Nos hubieran metido Al bote A toda la familia ¿No? El que estaba Furioso Era Álvaro Y muy Pues imagínate Sí, su esposa La mamá de sus hijos No, no Mi mujer en la cárcel Pues no Y entonces Pues llega el abogado Y yo con mucha frialdad Fui al vestidor ¿Cuál es el vestido Que me siento a gusto? ¿Cuál es el color Que me favorece? Claro Estaba yo en plena evasión Del pavor ¿No? Claro Total Claro Si había miedo Y lo estabas Evadiendo Obvio Porque yo hasta ese momento No sabía todo lo que estaba pasando Pablo, tu chiquito de 12 años Yo lo que hice Inmediatamente Localicé a mi hermana Que vive cerca de mí Y le dije Ahorita te mando a Pablo Para que se quede contigo en tu casa Porque no quiero que se quede solo aquí Imagínate los chiquillos Que de pronto lleguen En fin Lo mandé para allá Y donde hoy hay casas No había en esa época Bajo un helicóptero de Televisión Azteca Llegué al helicóptero Para llevarte Para llevarme a Televisión Azteca Obviamente Llegué Me estaba esperando Ricardo Porque era el programa Sí, sí, sí Pero yo llegué mucho tiempo antes Para platicar con Ricardo Salinas Ricardo en ese momento me dijo Que el procurador le había pedido Ojo El procurador le había pedido Que me dejaran arrestar Dos o tres días Para calmar a Televisa Y Ricardo Salinas le dijo No De ninguna forma Eso no va a suceder Y cumplió su palabra De Ricardo En hacer frente conmigo En defender la libertad de expresión Y en dar un ejemplo enorme De cómo ha cuidado A sus empleados Porque a partir de ese día Yo estuve custodiada Durante mucho tiempo Por agentes de seguridad De Azteca Para que No nada más en México Si yo tenía que hacer Una entrevista En cualquier parte De la República O de Estados Unidos Viajaba con seguridad Para evitar que no tuviera yo Ninguna sorpresita Que se pueden dar Entre amparo y amparo También cuando estaba a punto De finiquitar un amparo Yo me tenía que esconder En algún lugar Para evitar Cualquier sorpresita De las autoridades Sí, porque claro Se acaba a tal hora Tal día Y en ese momento Te pueden tomar y llevar Exacto Entonces ya cuando había Otro amparo Yo regresaba Como si nada Y nunca Jamás les decía Nada de la oficina Simplemente Buenas noches Ya nos vamos Ya nos vamos Si yo no aparecía En una, dos o tres semanas Y así estuve Para que la gente No supiera tampoco Cuando iba a terminar El amparo Nada, nada, nada Y en ese tiempo Es cuando Sí La espera Se hace muy pesada Porque no sabes Cuando va a terminar Este asunto Ricardo Salinas Tuvo la deferencia Conmigo De poner un equipo Varios equipos De abogados Al frente De esta situación Y se ganó Se ganó Tuvo muchas repercusiones Ese evento Recuerdo mucho Que un periódico Puso en relación A la bolsa El efecto Chapoy De cómo subían Los bonos de Azteca En ese momento Pasaron muchas cosas La ley se cambió La gran mayoría De los personajes Culturales De este país Apoyaron Esa situación En el sentido De que no Iban a permitir Que se Hiciera mal Mal uso De la libertad De expresión Y fue algo Muy fuerte Que viví Que sí Durante todos Todos esos meses Que fueron cerca De dos años Sí fue muy pesado Sí me refugié Mucho En meditar En estar Muy centrada En lo que tenía Que hacer Cómo hacerlo Porque desde el primer día Que tuve que enfrentarme Con la televisora O sea Con el público En la televisión Cuando llego yo Al foro Ese día Que regreso Que llego Por primera vez Después de ese Zafarrancho Para mi sorpresa Todos los personajes De esa época De Televisión Azteca Me estaban esperando En el foro Y fue Para mí Un impacto Muy fuerte De que estuvieran Todos esos amigos Te estoy hablando De Javier Alatorre De todo el equipo De José Ramón Fernández Garralda De Garralda De De esos De Brozo Que en esa época Trabajaba con nosotros Su presencia Me hicieron sentir Algo hermoso Que es cuando Hay gente Que Hay un evento Muy desagradable Pero hay mucha gente Que te apoya ¿Cómo logré Pararme Y decir Todo lo que dije? Créeme Que Que El día de hoy No sé Porque Habitualmente Escribo Algunas frases Para que no se me olviden Pero Me salió Del alma ¿Cómo Me contuve Para no llorar? Tampoco lo sé Porque cuando Llego a la casa Pablo Mi hijo Me dijo Ay ma Si hubieras llorado Te metes Te echas a la bolsa A más gente 12 añitos Mi hijo Y entonces No sé cómo lo logré Pero Lo que sí te quiero decir Es que Cuando llego Y veo La determinación De Ricardo De que no estás sola Y te vamos a apoyar Y veo A todos mis compañeros Eso no se paga Con nada Eso me llenó Y hasta el día de hoy Agradezco Y seguiré agradeciendo Todo lo que hicieron Por mí Y a final de cuentas El hecho De que estuvieran Conmigo Ayudó a defender La libertad De expresión Y ayudó A que se siga Haciendo la crítica Que debemos de hacer Algunos Algunos no Guau Pues quizá ahora Entre más te conozco Más veo Cómo se han podido Enfrentar las cosas Por ejemplo Ahora me entiendo Que está cerca De cumplir los 30 años Que imagino Que van a ser Algo muy especial Espero Este Todos estos momentos Difíciles que han pasado Ha habido Muchos momentos duros Cómo los sobreponen De repente Cuando se habla De alguien O cuando se dice Algo fuerte Como en el momento De Joan Sebastián Cuando se abrió El asunto De la infidelidad De Joan Sebastián Este Con Con Arlet Y toda esta situación Los enojos Las molestias Tal Cómo se maneja eso Cómo lo manejas Cómo No sé si yo De repente Me sentiría Como Hoy va a explotar Una bomba Hasta no sé Si podría dormir En la noche Cómo lo manejas Cada situación Es muy difícil Y muy Diferente A la otra Obviamente Se pisan callos Pero cuando Ya se hace público Es cuando entramos Cuando decimos Las cosas Te voy a platicar Algo Una Una sobrina mía Que trabajaba conmigo En otra época Muy amiga De Carlitos Espejel Me dijo Oye Pati Fíjate que Carlitos me dijo Cuando tenía el problema Del esófago Qué está pasando Por esto Le hablé A Carlitos Y le dije Te está pasando Esto Sí Te puedo mandar Cámara Sí Y así se hizo Pero en el caso Por ejemplo De la infidelidad Ya se había comentado Pero no es lo mismo Que lo comente Una revista O cualquier otra Que lo comente Ventaneando Al poquitito tiempo De que pasó eso Me subo a un avión Me siento Y a los 10, 15 minutos Llega Joan Sebastián Y le toca aquí No ¿Cómo crees? Y entonces Hola Hola Nos conocíamos De toda la vida Pero lo mujeriego No se le iba a quitar No Yo no le puse A la otra Él solito Se embaucó Solitito ¿Qué te dijo? Nada Nada más me vio Y hizo Ay, Pati Ay, Joan Y seguimos platicando ¿En serio? ¿En serio? ¿Nunca te ha dado miedo Dar una nota? Ay, no ¿Te han llegado A reclamar así Directamente Muy molestos a alguien? Nadie Me han demandado Sí Tuvimos Una Una demanda De la mamá De Lucero Ah, claro Y nos demandó A todos A todos El que se tronaba Los dedos El que sudaba El que lloraba Y lo llevamos a rastras Al juzgado Fue a Pedro Sola Y Y bueno Ganamos la instancia Se fue a otra La ganamos Recorrió Todas las instancias De 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 la Ciudad de México Todas las ganamos ¿Alguna vez piensas Estoy lastimando a alguien? Sí Cómo no Claro Claro Pero cuando Lo hacen público Yo no fui la primera Fíjate que es muy fácil De pronto Engancharme La culpa Entre paréntesis A mí Pedro dice cosas horribles En el programa Y dicen que yo las dije Daniel igual Y dicen que yo las dije Y no es cierto Pero no voy a estar Diciendo Ay fíjate que no fui yo Fue Pedro Fue Daniel No Al final Además lo entiendo Ese es el objetivo Del programa El trabajo Es periodismo De espectáculos Donde se dicen Y de investigación Digo Hay unas que son más ofensivas Que otras Yo alguna vez me peleé Me enojé No yo no me peleé Me enojé fuerte Con dos comentarios De Bisoño Y cada vez que lo veía Me sacaba la vuelta Y yo decía como Es que Bisoño es sacatón Sí Sí es sacatón Sí No pues sí Oye es cierto Y creo que ya algún día Lo platicamos Y de hecho tengo muchas ganas De entrevistarlo Y algún día Lo platicamos Porque va pasando el tiempo Y uno se va dando cuenta Y ya entiendes Y no pasó nada Y estamos todos en este medio Y es parte de Eso no significa que no te duela O que no te lastime Y viceversa Que uno tenga o no tenga miedo De enfrentarse a alguien Pero este Es real Que de repente Yo muchas veces oído Patti dirige todo O sea Patti dice Tú Bisoño vas a decir tal cosa Tú vas a decir tal Tú tal Tú Pues como yo voy a hacer la buena Y tú vas a meter esta cosa muy fuerte ¿Eso es cierto o no es cierto? No, claro que no es cierto Por supuesto Nos ponemos de acuerdo Única y exclusivamente En el teaser Que damos al inicio Y ahí hay pleito Porque si yo digo Yo voy con Talía Y Pedro voltea No me oyó Yo voy con Talía No Pedrito Ya la escogí Tú con quién vas Con fulano Y eso sí nos ponemos de acuerdo Para no decir El mismo 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 Pero una vez que empieza el programa Cada quien dice lo que opina Claro 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 O presenta la nota Oye Ok Y comentamos Daniel presenta la nota De Paulina Rubio Yo la aderezo con alguna cosa Si es que tengo algo Si no No Igual Pedro O Mónica O Lineto O Rosario Tratas de balancear un poco Como dices Oye Ya estuvo Al final tú eres la líder Sí Es como Por eso de repente le digo a Pedro Ya cállate Ya deja hablar a los demás Porque hay veces que Pedro Tiene mucho la necesidad de hablar Al que sí tengo que estar arriendo Para que diga más cosas Es Daniel Porque Daniel ¿Sabes qué hace? En el programa Coge el celular Y empieza a discutir Con la muchacha de la casa Lo que tiene que comprar Para el súper Es en serio No digo mentiras O sea En lugar de estar checando A ver Quién dijo algo en Twitter No Está hablando con la mamá de la hija Está hablando con el hermano Está hablando con Con todo mundo Y sí lo tengo amenazado Que le voy a quitar el celular Eso sí Dije En el programa Ya no hay celulares Y te sigues portando así Porque también ¿Sabes qué hace? Le da por comer A la hora del programa A la hora que sea el programa Si es la una de la tarde Si son las tres O las siete de la noche Se llama ansiedad Pero afortunadamente Ya se está psicoanalizando Ya se está Como calmando Hay momentos Donde de repente Te enojas Y dices Oye Mi sueño No estuvo bien Que dijeras esto O Pedro No me gustó esto Y se los digo al aire No me espero No me espero ¿Cómo eres como jefa? Pregúntales a ellos Eres muy dura Muy No, no, no Soy exigente Que es muy diferente Soy exigente Siempre Por ejemplo En el caso de Pedro Haz de cuenta Que hoy dimos Una nota tremenda tuya Buenísima ¿No? Pero sin ti ¿Ok? Algo que te sucedió Y Pedro Te encuentra en la calle No te pregunta ¿Qué fue lo que pasó? No confirma Lo que pasó No le dice ¿Cómo te sientes? Y entonces lo regaño Es que no es periodista ¿No? Y entonces Si le llamó la atención Le digo Pedro Pero tenías la de ocho En las manos ¿Qué pasó? ¿No? O por ejemplo En el caso del INET Le digo Que vaya al grano Que no platique Toda una Un libro Sobre una persona Para preguntarle Si le gustó La comida o no Pero le pregunta Primero Si fue al súper Si No Por ejemplo En eso Si soy muy Muy estricta Claro Respetando La A cada uno En su forma de ser En su personalidad Sí Que ahí es también La gran La gran mancuerna Que hacen O sea Esa elección De todos los elementos Que están Que si está Linet Que si está Daniel Que si está Pedro O Mónica En su momento O Rosario O Rosario O Rosario Lo que Esa mezcla Que hacen Pero fíjate Daniel Cuando le toca Decir algo Vas Daniel Hace esto Segundos Y empieza a hablar O sea No No tiene esa rapidez Que puede tener Por ejemplo Pedro O Ricardo O Linet Que automáticamente Sueltan algo Él Como es grandote Le cuesta trabajo Moverse Entonces también Le cuesta trabajo Hablar Y entonces A ese si me lo traigo Pero Oye Te han pedido la cabeza De alguien así Sí claro Y que haces Pues Defenderlos Y la cabeza Que me pidieron Fue la de Daniel Cuando llegó Romagnoli Dijo Hola buenas tardes Ya soy el director Quiero que corras a Daniel Dije no No El segundo Fue Ciurana Y yo ahí Me puse Como Leona Y Les dije De ninguna forma Me fui directo A la oficina De Ricardo Le dije Está pasando esto Y no estoy de acuerdo Por esto Y esto Y esto Y esto Y esto Claro Y entonces Obviamente Ya se bajaron Los humos Pero lo curioso Fíjate nada más Alguien hizo Un comentario En contra De Azteca Y Daniel Le llamó La atención A ese Que hizo Ese comentario Y por eso Ciurana Quería la cabeza De ¿Cómo? Pues no Si Ya son muchos Intereses Personales No Ahí sí que no Primero se salvaguarda El éxito Y la función Y lo que funciona En el programa Aquí no hay Gustos personales Para nada Hay que hacer El trabajo Que a la gente Le gusta Y eso es lo que le gusta Hay que hacerlo ¿Por qué se ha movido Tanto? Bueno es que también Son tantos años Este Las diferentes Piezas Fíjate que no ha habido Mucho movimiento Lo que pasa es que han sido Escandalosos Los movimientos Lo de Atala Que fue Bueno Nada más que Atala Yo La Yo no No sé Qué está haciendo Atala Que un día Llega furiosa Al programa Y yo recibo Una llamada telefónica Y me dicen Vino Atala A pedir Aumento de sueldo Y no se le va a dar Nada más Por lo que pide No nada más Porque lo está pidiendo No se le da Si viene Con un proyecto Y lo quiere hacer Hablamos Y se fue Estaba Muy enojada Yo no sé Si primero Antes de esto No sé Porque no me No te consta No me consta Que fue a Televisa No sé Pero Los comentarios De los ejecutivos Era que había estado En Televisa Y que vino A pedir aumento De sueldo Hasta ahí Supe yo Independientemente De las circunstancias De las personas Que se han ido Y han regresado Las más De las que se han ido ¿Quién te ha dolido mucho? Que digas Porque hay gente Que cuando uno Está liderando un equipo Dices Qué lástima Que lo hiciste así O qué lástima Que lo pensamos así Juan José Origel Porque la química Porque la química Que teníamos Los cuatro Juan José Por supuesto Que los originales Fueron Maravillosos En el caso En el caso de Marta Marta se fue Porque se iba A trabajar A no sé Al mundial O no me acuerdo O limpiadas Algo así ¿No? Y después Que iba a trabajar En el noticiero De De a la torre Dice Bueno Una persona Que te renuncia Es porque ya No quiere estar Cuando una persona Se va Es porque no Quiere estar ¿Qué fue lo que pasó Con Aurora Valle? Ella un buen día Me dejó la carta De renuncia La acepté Pero tampoco Me dijo Me quiero ir Por esto Esto No Bueno ¿Has llorado Por alguien? Que digas Puta que ¿Cómo el ruedo? De trabajo no 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 ¿Para qué te detienes En eso? Hay que seguirle Así es la vida Unos quieren seguir Otros no Ni modo Oye Y por ejemplo Cuando Pedro hace Lo del amacormico Tal O Daniel Este Eso ¿Cómo lo lees? ¿Lo lees bien? Mal Dices pobrecito Ven O desaprovechemos Este momento En la época De la mayonesa Fue algo muy singular Que nos pasó a todos Porque deciden Que tenemos que hacer Menciones comerciales En vivo No tenemos la práctica De hacerlo Yo no tengo memoria Para 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 que se me queden Cinco líneas O ocho líneas No soy actriz ¿No? Y entonces Eso de estar memorizando Alguna cosa No Vamos a poner Pronter Que es una chuleta Como se dice Sí Te estás leyendo Que estás leyendo La La checas Ya sabes De lo que vas a hablar ¿No? Pero todos Éramos principiantes Desde quien redactaba El texto Hasta el que lo decía ¿Ok? Porque obviamente Yo quiero letras Más grandes O más oscuras El otro quiere Letra menos oscura Ya sabes La ensayó Vimos que la ensayara Todos estábamos Al pendiente De todos Para que no metiéramos La pata Y sácatelas Que se le va Daniel y yo Estábamos así Viéndolo Y entonces Yo nada más Volteé con Daniel Y le dije Si será Y Daniel Pues sí Pues fue Pedro Lloró Se arrepintió El pobre Es que ¿Qué voy a hacer? Es que No, no te van a correr Le digo Pero te va a doler La cartera Porque tienes que pagar La mención Y pagó la mención ¿Ah, sí la pagó? Sí, claro Si la cagas Perdón La limpias No hay de otra Y por lo menos Le mandaron unas Estudas Unas mayonesas Son tan tontos Los publicistas Lo habían aprovechado Por supuesto No lo he aprovechado ¿Tú te has arrepentido De algo De lo que hayas dicho? De alguna persona Situación Comentario Por supuesto Claro que sí Y lo de Yuridia Ahora que Que surgió Dijiste Sí Me equivoqué Y ofrezco una disculpa Sí Y lo hice Ella nunca lo pidió Ni las autoridades Ni nadie Yo solita Tomé la decisión Ahora sí Los están presionando Porque presionaron A Azteca No No sucedió Eso no es cierto Como figura pública Que eres Tú vas a entender Lo que sucede Que te avientan Muchísimas Suposiciones Todo mundo supone Todo mundo es abogado Todo mundo opina Todo mundo te insulta Algunas cosas Las atiendes Otras No No tiene caso Pues la verdad Que trabajo Tan La felicidad es Porque si Primero me gusta Mucho escuchar Cuando todos Estar enfrente De una cámara Enfrente de un micrófono Es muy delicado Y a veces acertamos Y a veces nos equivocamos A veces nos confundimos Sin embargo No todo mundo Acepta Me equivoqué O lo puedo hacer mejor O ofrezco una disculpa Entonces eso es Fantástico Por otro lado Las situaciones Hay situaciones complicadas Me acuerdo mucho De aquella vez De lo de Ana Bárbara De Ana Bárbara Que Daniel Porque además Daniel al ser creativo Porque realmente es creativo Como digo Es chistosísimo A menos que hable de ti Cuando ha hablado de mí Lo he odiado ¿Me explico? Sí, sí, sí Pero cuando dice Otra cosa chistosa Te ríes Pero por ejemplo Estos momentos Donde llega alguien Y quiero entrar al foro Y tal Eso te iba a preguntar ¿Es un momento incómodo O como productora Y líder de un proyecto También dices Esto nos está dando rating Esto es importante Esto está llamando Mucha atención Sí, así pienso Así pienso Exactamente Me habló Ana Bárbara Me dijo que estaba Muy molesta Porque Daniel había dicho Que tenía ojos de marciano Fíjate nada más Qué tontería Y entonces me dice Ana Bárbara Sí, porque es como de niño Pues sí Y entonces Sí, Ana Bárbara Si quieres venir al foro Es tuyo ¿Pero no le dices a Daniel? No No Para que se arme Para que sea real Puede ser de mi parte Y lo aceptó Muy cruel de mi parte Daniel lloró Terminó el programa Y lloró ¿Qué te dijo? No me dijo nada Pero lloró Después Ya que se Se asentó El asunto Ya que se dio cuenta Ya que Ana Bárbara Son cuatachos Y lo que tú quieras Y mandes Ya me lo dijo Pero yo vi que lloró Y entre las cosas Que yo le comenté A Daniel Fue Acuérdate siempre Que ante cualquier Cosa que Hagas Pienses O digas Va a haber una repercusión Tarde o temprano Y va por todos No nada más Por Daniel Y por mí Y entonces Ana Bárbara llegó De la mano De Irma Serrano Que eso como que Calmó un poco Los ánimos Pero sí Descolocó a Daniel Pero Daniel También entendió Que hay una repercusión O sea De alguna manera Lo que entiendo Es en un programa De esta envergadura Y de este nivel Y tan importante Todos están en riesgo Todos Con lo que hablas Tú estás Tú acabas de ofrecer Unas disculpas A él en ese momento Tú como productora El líder Dijiste Es un momento Que él tendrá que enfrentar Por lo que dijo tal Y aunque quizá Mucha gente podría decir Como no se lo estoy pensando Así Pero ¿Cómo? Si es un jefa Debería de cuidarlo Es como todos estamos Haciendo un show Y este show Tiene que continuar Y si Ana Bárbara Quiere venir a hablar Pues tendrá A él que enfrentarlo Pero que no se nos olvide Que la persona más importante Que te tiene que cuidar Eres tú mismo Parte de ahí Y después Todo mundo nos tropezamos Todo mundo nos equivocamos Todo mundo metemos la pata Hay que sacar la pata Y si tú estás en condiciones Porque así lo sientes De pedir disculpas Pide disculpas Pero que te salgan De a de veras No porque Es necesario Por No Pues la verdad Está bien interesante Escucharte Y saber más Las entrañas De cómo funciona Algo así Porque además Al final Hay algo que Si me queda muy claro Y es un líder De un proyecto En este caso No solamente de un proyecto Sino de una televisora Porque tú has visto Toda esa parte Durante muchísimos años Este Artística Conlleva mucho trabajo Muchos riesgos Muchos enfrentamientos Muchos momentos complicados Sí De entrada En primera persona Y para tu equipo también Y mover y cambiar Y hacer Digo No por algo Un programa Tiene 27 años de éxito Y cambió la historia De este tipo de programas En el país Así de sencillo Pero además De todo lo que tú Estás comentando Sí es importante Que quede claro Que hay muchas cosas Personales En la que Nos hemos apoyado Hemos pasado Por eventos Complejos Difíciles En lo personal Que en el momento En que ellos quieran Ventilarlo Lo comentamos Y en el momento En que no Somos una tumba Y nos protegemos Y nos cuidamos Y afortunadamente Tenemos una asesoría legal De azteca Impecable En todos los sentidos Está muy interesante Muy interesante Ver cómo se maneja Cómo se logra Te lo dije al principio No sé si lo dije al aire O no lo dije al aire Pero decía La escuela Que tú has hecho Imagínate la cantidad Ahorita estamos Terminando la plática Y tenemos Dos horas De información Estamos hablando De muchos años De carrera De muchos años De idas De subidas De aprender Cada una de esas cosas Se aprende Y se sigue aprendiendo Todos los días Has hecho mucha escuela Has hecho Pues el El programa más importante Que ha existido En este país Que es el país más importante De América Latina Esa es la realidad Le mando un saludo A todos tus amigos latinos Pero en cuanto a espectáculos Este programa Pero en este país Ha marcado la línea De lo que ha pasado Prácticamente todo Habla hispana Y me da gusto Hoy conocerte Hoy conocer un poco más De las entrañas Y conocer también A la persona Esa infancia Los niños Los hermanos Los siete hermanos Tu hermana Esa complicidad tan linda Que han hecho Gracias por platicarme Un poco también De tu esposo De tu vida De ti Como de ustedes Como pareja Que eso también Es otro gran éxito O sea Esa pregunta Pareciera quizá Menos O podría parecer Menos incendiaria Que otra pregunta Como lo que estamos Hablando ahorita Y para mí Es posiblemente La más importante De toda la entrevista Como uno se va adaptando A su pareja Como uno puede estar Tantos años juntos Como uno puede ser Socio Como con carácter Ambos fuerte Y al mismo tipo Cuidador del otro Por lo que me dices Puedes Puedes seguir Hoy Hoy estás en una nueva etapa Que es la etapa De abuela Cuéntame ¿Cómo es eso? Soy feliz Tengo tres nietos Rodrigo tiene A Martina De ocho años Y a Jacinto De cinco Pablo A Lara Y soy abuela De tiempo completo Los invito De pronto A pijamadas A los niños Desde el viernes Hasta el domingo Jugamos Nos divertimos Se pelean Se enojan Se divierten Pero para mí Ha sido un disfrute Maravilloso Ver cómo están creciendo Cómo van madurando Cómo de pronto Ya pasaron Del maternal Al kinder Del kinder A la primaria Cómo empiezan A tratar De hablar En inglés Porque van en escuela Que les enseñan inglés Y me da mucho gusto Yo no hablo inglés Y de pronto Cuando Martina Me dice Abu Ya sabes Cómo se dice perro No mi amor Dime cómo se dice perro Pronúncialo bien O escribe algo en inglés Y le digo Lo puedo leer No hago Te lo leo yo Porque tú no hablas inglés Y me da mucho gusto Hablar así con los niños Porque te preguntan todo Y de pronto dices Oh Dios Ya no sé qué responderles Entonces rápidamente Buscamos en Google Qué es lo que quieren X ¿No? Por ejemplo Qué existió antes del Big Bang De pronto que un niño De cinco años Te pregunte eso Te dices Bueno Déjame recordar Todo lo que sucedió antes ¿No? Lo disfruto mucho Soy regañona Con ellos Cuando se sientan a la mesa Y están cantando Bailando Gritando Les digo que En mi casa Vamos a comer en paz Sin gritar Sin hacer escándalo Y vamos a comer Y platicar poquito Está muy lindo El punto al que has llegado ¿No? Ay sí O sea como Como pareja Sí Es una pareja fantástica Una vida de pareja Increíble Escogiste bien Fíjate que sí Independientemente de que el primer encuentro fue lleno de amor Hemos aprendido juntos a vivir juntos Hemos aprendido Muchísimas cosas Tenemos obviamente la misma El mismo interés desde un inicio Hacer una buena familia Llevarnos bien Y tratar de que nuestra vida sea así Con los hijos y con los nietos Y hoy estamos en una etapa maravillosa Disfrutándonos Tratamos de viajar lo más que se pueda Convivimos mucho Álvaro es un gran conocedor de ópera por ejemplo De haikus Es un hombre con mucha cultura Lee mucho Y me encanta aprender de él muchas cosas Y lo amo Lo sigo amando Y sigo teniendo una buena relación con él Y él también conmigo A veces me tolera A veces lo tolero Pero a final de cuentas La base de admiración, de respeto y amor existe Y ahí está Queremos lo mejor para ambos Y para nuestros hijos y para los nietos ¿Qué es lo que a ti más te gusta de él? Pues son varias cosas Son varias cosas Básicamente Que ha respetado El interés que tengo yo De mi profesión Y de mi desarrollo profesional Eso lo ha respetado siempre ¿Qué crees que es lo que a él le gusta más de ti? Todo Si yo le hice esa pregunta ¿Qué crees tú que me contestaría? No tengo la menor idea Pero Yo creo que Entre ciertas cosas El que soy una mujer muy ordenada En todo Imagínate Imagínate Si 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 Deshago las maletas mías y de él Y dejo todo Imagínate cómo está la casa Las cosas en su lugar La comida en su lugar ¿No? Soy tremendamente disciplinada A veces A veces un poco exagerada La verdad ¿Qué es lo que más amas de tus hijos? Ay Todo ¿De Rodrigo? De Rodrigo Que es una persona muy generosa Muy atenta Muy amorosa Con su mamá Muy Me habla muy seguido Me pregunta cómo estoy En qué Oye Quiero ver a los niños Vénganse a comer No hay No hay nada Es tremendamente creativo Y es un super hijo En todos los aspectos Es un tipazo Un tipazo Y Pablo Es maravilloso Es muy diferente a Rodrigo En ese aspecto Es tremendamente creativo Muy dedicado a sus obras Él hace instalaciones Y arte contemporáneo Y de pronto Es muy reservado En su profesión ¿Cómo nos enteramos Álvaro y yo De que hay una exposición En Líbano O en Turquía O en Japón O en Estados Unidos O en la Ciudad de México ¿Dónde le está exponiendo? Por la esposa ¿Cómo cree? Es raro Que él nos Nos diga Estamos Estoy en esto O el otro El otro día Le dije No puede ser Pablo Que en las paredes De mi casa Haya obra De mucha gente Y no hay nada tuyo Y entonces No me dice nada Y de repente Hace unos días Me habló Y me dice Oye ma ¿Me puedes medir La pared tal? Sí Se la medí Y me mandó un cuadro Que mañana Voy a colgar ¿Mañana literal? Mañana literal Y entonces Pero es un Es muy Comprometido Con la familia Y es muy buen artista La verdad Te felicito Pati Te agradezco muchísimo Tu tiempo Te agradezco mucho Abrir tu corazón Y al principio Lo dije Yo al igual que muchísima gente Te admiramos Pero ahora lo entiendo Claro que ahora entiendo Porque un señor Como Salinas Pliego Eres su socia No solo su amiga Y su compañera Sino su socia Y porque se respeta Una decisión Que tomas tú En esta empresa O en la que estés Como se respeta Ahora lo entiendo Cuando una respuesta Sí está sostenida Con tanta experiencia Trabajo Y lealtad ¿No? Yo te escucho hablar Y digo Wow Yo no sé si yo tendría Esa valentía Ante esa situación Y lo digo sinceramente Y eso no tiene nada que ver Porque somos distintos Y cada persona es diferente Pero tú lo tienes Pero tú también Lo tendrías Cuando pasas Por una situación Así no sabes De dónde surge Esa fortaleza Pero ojo A lo largo de mi carrera Han habido personajes Muy importantes Que me dieron su apoyo Que me orientaron Que me ayudaron Como un Raúl Velasco Como un Humberto Navarro Como un Ricardo Salinas Y hoy como un Benjamín Salinas Porque como hijo De Ricardo Imagínate el personaje enorme Que es Benjamín Y si personajes como ellos Te dan el medio Te dan la seguridad Te dan la libertad Para hacer tu trabajo Pues lo haces Claro Y entonces creces a la par Y puedes perfectamente Echarte para atrás Si cometiste un error Rectificar y seguir adelante Siempre y cuando también Tengas aliados Como ellos Aliados como un equipo De producción Que hemos logrado Rosario Murrieta Y Yari González Y todo el equipo De reporteros De redactores De editores Estamos en el mismo tren Y estamos construyendo Lo que Lo que nos gusta hacer Y que lo hacemos Con un gozo Maravilloso Maravilloso Quiero terminar esta plática Felicitándote por dos cosas Uno Por todas esas mujeres Que hoy están buscando Tanta representación Y que tú Muchos años antes Empezaste a hacer Esto que hoy Allana el camino Para mujeres fantásticas Y sobre todo Inspiradoras Porque tú eres una de ellas Gracias Y me da mucho gusto Saber Que todo este gremio Al cual apoyamos tanto Cuenta Con gente como tú Y dos Quiero agradecerte A ti Y a todos Tus equipos Por lo que nos han dado Al público Todas las cosas Que han hecho Los equipos Los periodistas Los escritores Por supuesto Los conductores Que están Y el que tú Hayas liderado Todo esto Y que nos des tanto tiempo Que nos hayas dado Y nos sigas dando Y nos seguirás dando Tanto tiempo De este entretenimiento Que nosotros queremos Verdaderamente Lo agradezco Estoy seguro Que ahorita estoy hablando A nombre de muchísimos hombres Muchísimas mujeres Señoras Niños Adolescentes Jóvenes Que hemos disfrutado El trabajo Y el de todo tu equipo Por favor Diles a todos Que respeto mucho Lo que han hecho Gracias Que he aprendido mucho Que nosotros como equipo Les agradecemos mucho Todo lo que han hecho Porque Porque lo agradecemos Como profesionales Y lo agradecemos Como televidentes Y ahora Como gente digital Te felicito Por este nuevo canal Que estás haciendo Y muchas muchas gracias Y te quiero ofrecer Regalar una cosa Muy muy sencilla Es algo Muy chico Pero creo que Habla muy bien De lo que hemos platicado Hoy De lo que ha sucedido Lo voy a poner así Y ahorita lo vamos a Ahorita lo vamos A proteger Con las cámaras Esta foto De prácticamente Cuando estabas empezando Cuando estabas arrancando Con toda esta parte Pero aquí ya estaba Esa visión Aquí ya estaba Digo Faltaba evidentemente La experiencia Que irías aprendiendo Pero ya estaba La determinación La elocuencia Y ese coraje Y esa valentía Después Una foto muy reciente De ventaneando De cómo se han ido Transformando las cosas Y cómo los éxitos Yo creo que cuando estabas aquí No te imaginabas No, no Para nada Para nada Aquí en medio Ajá Hay muchísimo Yo me fui leve Porque evidentemente Bueno, no me fui leve Pero es que hay muchísimo Que platicar con Paty Pero aquí hay muchísimo Que pasó en medio Y cómo los éxitos Se van transformando Y cómo se van Convirtiendo En diferentes cosas Ay, qué bárbaro ¿Cómo son diferentes cosas? Ahí estás con parte De tu familia Sí Estás con Rodrigo Con su esposa Con tu esposo Con tus nietos Con los nietos En Disney Y cómo diferentes Momentos de tu vida Muchísimas gracias Yo estuve a punto De voltearlos Porque decía ¿Por qué están así? Al fin productora Esta fotografía Es de Televisa Porque ese peinado Es de Alfredo Palacios Ok Qué bonito Qué lindo detalle No, hombre Con mucho gusto Con mucho gusto De parte de toda la producción Qué bárbaro Te queremos mucho Te queremos mucho Te agradecemos Que estés aquí Pero sobre todo Te agradecemos Ese liderazgo Acompañar a tus equipos Y todo lo que nos has dado A todos Muchísimas gracias Mi querido Jordi Pues estoy muy contenta Muy cansada Tengo que tomar Como cinco litros De pedialite Te ofrecí tequila No, eh Desde el principio Quisiste agua, ¿no? Siempre Pura agua Sí Qué bárbaro Qué linda Me encantó Tus preguntas Eres bueno Gracias Muy bueno Y no de ahorita, eh De siempre Eres un lindo Viniendo de ti Es bueno Un gran gran halago Gracias a ti, Pati Gracias por todo Gracias a ustedes Por estar aquí Sigan viendo Ventaneando Y todos los proyectos Nuevos que vengan Claro Y este Y pues bueno Gracias Gracias a todos Gracias por estar aquí Gracias, Pati Te agradezco mucho Te adoro Y nos vemos la siguiente Gracias a todos Cuídense Bye Un efón ilimitado Presentó Un efón ilimitado Este es un Un efón ilimitado Un efón ilimitado Gracias por ver el video.